¿Ya ves cómo sí está entonces interesante como premio? Y si no entiendes esa parte, si no entiendes cómo funciona, se te derrumba todo el juego. Que descaradamente decía, yo no leo manuales. ¡Ay, güey! Híjole, es que ahí me acabas de romper el mundo. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de TupiTalk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Zorak Jones de este show, Mario, y del Moltar, que mantiene funcionando este podcast, Omar. Si no saben de qué les estoy hablando, échenle una repasadita al show del Fantasma del Espacio de Costa a Costa, de hace algunos ayeres. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué onda, Josh? ¿A googlear? ¿No hay de otra? Sí, no, no. Conozco al Fantasma del Espacio, pero así, ¿dijiste que él soltara? Zorak Jones, es como el insectito que se la pasa quejándose, enojándose y ahí molestando al Fantasma del Espacio. Y Moltar es el director del programa, entonces, ahí estaba la analogía. El que tiene todo cubierto, ¿no? El 3312. Completamente. Ya está. Excelente introducción, pues, ahí está la referencia para que investiguen los que no sepan y para que nos cuenten los que sí saben. Muchas gracias, Josh. Bienvenidos a todos. Una semana más, un programa más. Gracias, gracias. Bienvenido, Omar. Gracias a los dos por hacer posible esto y a toda la gente que nos escucha por nuevamente estar un ratito con nosotros. ¿Qué tenemos hoy, mi queridísimo Josh? Pues hoy tenemos uno de los platillos favoritos de Mario, la subjetividad, el hype y sobre todo los premios que yo sé que para ti no sirven para nada, pero bueno, son los Óscares de los Fuegos de Mesa, ya se anunciaron. Hay dos de los premios más importantes que se entregan a nivel mediático, pues, de este mundillo en el que estamos. Estamos hablando de los Golden Geek Awards, que el premio a la BGG y el Spiel des Jahres, o como se pronuncia, porque la verdad ando mal con mi alemán. Ustedes dispensan. Pero los Spiel también ya incluyen al Kennerspiel y al Kinderspiel. El Kinderspiel es los juegos para niños, de los cuales no creo que vayamos a hablar tanto porque no creo que conozcamos muchos. Y el Kennerspiel, que son los juegos de experto, y digo experto entre comillas que ustedes no están viendo que estoy haciendo con las manos, porque honestamente, bueno, eso es una de las cosas que vamos a hablar. Los Spiel no se caracterizan por premiar juegos muy pesados. Pero antes de que entremos a decir los nominados, platicamos de los juegos y demás, ¿ustedes qué piensan de estos premios? Tanto de los Golden Geek como los Spiel o en general. No, pues ya son demasiados, ¿no? Digo, sé que de cine, por ejemplo, también hay un montón, pero aunque sean los populares son los Oscars y los Golden Globes. Pero aquí sí hay un montón, ¿verdad? Creo que los más representativos, más importantes son estos dos que acabo de decir. Poco a poco se han ido apareciendo nuevas propuestas de premios. Por ahí, si no me equivoco, hay un premio portugués que involucra juegos un poquito más pesados. Ahorita se me olvidó el nombre, pero se los investigo. Sí, ya lo hemos dicho aquí en el programa. Soy fan, soy fan, soy fan. Y tú, Mario, estamos al menos bien enterados. Yo, este, no, pues está bien. O sea, digo, es una manera de, por lo menos de que ande en boca de todo el mundillo y toda la gente, ¿no? Algunos títulos que sabemos que hay, como siempre que hay una competencia, entran subjetividades y entran muchos factores, ¿no? Incluyendo marketing y demás. Pero la parte chida es que es un pretexto más para hablar de juegos, ¿no? Entonces, pues sí, démosle. ¿Cuál vemos primero? ¿Qué listado le quieres? Vámonos por el más importante y también como que el que estuvo más en boca de todo recientemente, el Spiel, ¿cómo ven? Órale. Entonces, vamos a sacarnos del camino al Kindersfield porque estoy casi seguro que no hemos jugado ninguno de los jueguitos que están aquí. El primero es Taco Katze Pizza Junior, Taco Gatito Pizza, que para los que no lo sepan, pues es estar jugando, si no me equivoco, es estar jugando cartas diciendo el nombre del, diciendo Taco Gato Pizza, Taco Gato Pizza. O sea, en el momento en que lo que juegues coincide, te puedes intentar llevar como manotazo todas las cartas. Ya, eso es todo. Ese juego tiene un montón de variantes y yo estoy esperando la mexicana oficial, la mexicana oficial, que sea como taco pozole, este, tamal o una cosa así. Tambazo, ¿no? Oye, ¿algo de referencia con el Taco Kat Go Cheese Pizza? Esa es la versión Junior, o sea, justamente es la versión para niños. Que me imagino tiene su fundamento ahí de que ha de ayudar a las funciones motrices o relación mano-ojo, no sé, algo ha de ayudar, ¿no? Por el tipo de mecánica que es, pero pues sí, no es como que la mecánica más interesante de todos, ¿no? Sí, está chido, pues digo, ya es para chavitos, ¿no? Todo está a toda madre. Me hace un poco de corto el imaginarme un grupo de adultos ahí echándole, pero pues igual también se vale. Digo, y no dudo que te ayude con algunas funciones motoras o intelectuales o lo que sea, pero definitivamente te madre a otras, ¿no? Por lo menos eso creo yo, no sé. Entonces, órale, pues dale. El siguiente nominado para ese premio fue, y voy a masacrar este nombre, Groff Lane Eldestain de Wolgan Wars. La portada es una brujita, lo que parece ser una brujita, pero honestamente desconozco mucho de qué va ese juego. Como dije, pues son jueguitos para niños. Y quien ganó fue el juego de que también voy a masacrar su nombre, Die Magischen Schulz, el no sé qué demonios, pero aquí dice que se traduce como Magic Kiss. Ok, Magic Kiss. Ese fue el que resultó ganador del Kinderspiel. Y este jueguito, o sea, si te vas a la BGG, te das cuenta que la portada está en lo que creo que es chino. Ok. Y se ve interesante, se ve raro. Tiene unos dados, tiene un cofrecito, tiene un tablero donde vas poniendo unos aritos. Del otro lado hay un castillo. La descripción del juego dice, encuentra las verdaderas llaves para encontrar el cofre del tesoro y coleccionar gemas. Y lo que dice que es un simple push your luck, donde vas a estar coleccionando las gemas, tira los dados para moverte en el camino. Y cuando te detienes en un lugar con una llave, ah, esas son, ok, las llaves están insertadas en el tablero, por eso solo se ve la partecita de arriba que se ve como un circulito. Puedes encontrar, una vez que ya tomas esa llave, puedes intentar abrir el tesoro. Si era una llave verdadera, el tesoro se abre, agarras unas cuantas gemas como una recompensa, dependiendo del color de la llave que escogiste. Si quieres más gemas, pues debes de irte todavía más adelante en el camino. Pero, este, si todos tus, pero corres riesgo de que no hagas nada, si todos los dados marcan la cara de dormir, pues ya, se termina tu turno. O sea, prácticamente es estar tirando dados hasta donde quieras llegar y agarrar la llave del color hasta donde llegaste. Pruebas la llave, si abre el cofre, te llevas las gemas de acuerdo a la cantidad de, que indique el color de tu llave. Ya, ese es todo el juego. La verdad, este, pues no sé, ¿qué piensan con la descripción que acabo de decir? No, también son actividades, ¿no? O sea, son actividades que, pues sí, yo las veo más como una especie de onda lúdica, pero más enfocado a la convivencia entre chavitos, ¿no? Es infantil totalmente, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que justamente, ahorita tenemos un evento ahí en puerta, con un familiar, y yo me preguntaba si tenemos juegos así de muy, muy pequeños, y no creo, así para cinco años. ¿No crees que puedan jugar Fierce Rat? No, no, definitivamente no. Mira, pero ahorita voltea a ver y justo el Chicken Army, el Chicken Army yo creo que sí, algo así, sí. Yo creo que sí hay algunas opciones, es decir, o lo mismo de siempre, o sea, es más bien por la oportunidad y por la ocasión, o sea, eso de categorizarlos para un uso o para otro, siempre caen subjetividades, entonces, dudo mucho que ese sea el juego del año, porque no creo que hayan probado todos los que hayan salido este año, güey, entonces. No, ahí te va, ni siquiera es de este año, o sea, es del 2022, la manera en que funcionan los Spiel, es que a ellos no les interesa el año en que haya salido el juego, les interesa el año en que haya tocado tierra alemana, o sea, en cuanto el juego está disponible en Alemania, es cuando está disponible para ser elegido en ese año como candidato nominado para los Spiel. Por eso, ahorita que hablemos de los Kenner, van a encontrar un jueguito que ya tiene rato que salió. Con eso te limpias susceptibilidades, con eso ya quedas libre de toda culpa, decir, ah, pues no lo conocía, güey, y me gustó, y es el mejor. Siento que también, o sea, ayuda porque, pues, el premio es alemán, entonces, si un alemán está premiando este juego y ese juego no se puede conseguir en Alemania, como que no tiene mucho caso. Pero es una de las polémicas que más ha habido en cuanto a estos premios, pero ya todo el mundo lo acepta decir, o sea, en cuanto están en Alemania, ahí es cuando eres candidato. Sí, o sea, metes así a rajatabla un criterio, está chido, pero también los que estamos fuera de cualquier onda alemana, pues debemos entender que estamos volteando a verlos, y pues no es la verdad de Dios, güey, porque son sus reglas, ¿no? A lo mejor yo puedo hacer lo mismo con los juegos que están llegando a México, que también tienen diferenciales en tiempo muy grandes, ¿no? Luego llegan años después, luego están llegando, seguro llegan algunos antes aquí que Alemania y viceversa, entonces, insisto, se vuelve muy subjetivo, y pues nada más ocupa espacio en las publicaciones que se habla de ello, ¿no? Pero pues denle, a ver, ahí te va, yo soy un papá que estoy escuchando este pinche podcast feo de Tupley Talk, y digo, oye, ese que me describieron está chingón, me gustaría para Lalito, güey, o para Pedrito, ¿no? Porque siempre les ponen diminutivos, ¿no? Aunque tengan 30 años los hijos de puta, les dicen Pedrito, Galito. Entonces, a ver, me gusta para él, ¿dónde lo compro? Oye, amigos de Tupley Talk, ¿quién me lo vende? ¿Dónde puedo conseguirlo? ¿Qué les digo, güey? Diles, vayan a su tienda local más cercana, vayan a Amazon, y si no está ahí, espérense. Y ya. Ok, muy buena respuesta. O la otra, la que ya así de plano, así de que digan, no puedo vivir sin este juego, pueden ir a la BGG, y donde hasta mero abajo hay un apartado que dice, compra una copia, le puedes picar, y te das cuenta que precisamente Magic Keys no hay dónde comprarlo. Pero bueno, esa es otra opción. Oye, y es que también sucede que cuando se habla de ellos se agotan, ¿no? Sí, sin duda, en especial porque estos premios también no es como que salgan en cuanto salieron estos juegos así tal cual. Hay muchas veces que sí se agotan o que ya ni siquiera están en proceso de producción, ¿no? Sabemos que los juegos tienen ciclos de producción donde de repente los vas a ver en todos lados, y va a pasar un tiempo en el que ese stock se va agotando, el juego no está en impresión tal cual, pero está disponible, y cuando se acaba eso, en teoría si el juego se vendió bien, entra un nuevo proceso de producción en donde vuelven a salir copias, segundas, terceras ediciones y demás. Y normalmente lo que les pasa a estos es que agarran ya un punto en el que el juego ya lleva rato que salió, y las copias que no se han vendido se venden en friega, y hay que esperar el siguiente proceso de impresión del juego. Ándale, y pues todo es gracias a la difusión, y se venden un chingo de copias porque pues ya trae ahí un sellito, trae un pequeño sticker que dice Juego del Año. En efecto, y por eso es que al final de este episodio vamos a anunciar los premios Stupid Talk Awards. ¿No es cierto? Sí, por supuesto. No, porque tendremos que enviar stickers a todos los productores. No, 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 tú mandas el archivo y que ellos lo impriman, en fin. Sí, por supuesto. Sí, hasta eso. La onda es que yo tendría, a ver, hagamos un ejercicio rápido de un minuto, ¿cuáles serían sus categorías, señores? Mis categorías, mejor filler, mejor party, mejor juego medio, mejor juego familiar, mejor juego pesado, y ya. No fue nada original tú, Omar. Ay, pues a mí qué quieres, este, mejor juego para jugar con... Sí, pues a ver. No mames, o sea, yo me lo estaba tomando en serio, pero o sea, si quieres este, este juego para putear, para madrearte con el suegro, ¿no? O sea. Oye, pues estaría chido, ¿no? Sí, o sea, pelearte ahí con, con los familiares o los terrenos de la abuela con Throw Throw Burrito, pues como no. No, no sé, pero mira, juego, por ejemplo, ahí te va. Juego que jugarías, este, en un grupo en donde hay una chica que te gusta, güey. O un chico, porque... No, pero es que ya pasaron de premios a chismógrafo, güey. Está bien, pues tienes que hacer algo distinto, güey, porque si hacemos eso que dice Josh, o sea, van a decir, ay, estos güeyes, o sea, ni siquiera son originales por ahí, ¿no? Yo creo que... Yo creo que nos tomarían menos en serio con ese tipo de cosas, no manches. Algo así como mejor arte, estaría bien. Mejor temática metida en el juego. Sí, pero mejor arte creo que sería muy, muy subjetivo. O sea, si de por sí ya estos premios son subjetivos, mejor arte, híjole. Pero lo de la temática está chido, ¿no? Mejor temática integrada, eso suena bien. Mejor presentación del juego dentro de la caja, por ejemplo, ¿no? Y por qué en uno de mejor calidad. Mejor inserto, mejor producción, mejor inserto. Y ya se lo das a una compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, se lo das ahí a... No sé, que lo gane... Voy a decir un nombre, ¿no? Sorry, we are French. No, pero que lo ganara Icky, ¿no? Así de, ah, no manches, lo ganó Icky, mejor producción. Se lo das a Sorry, we are French y ya. Ándale. Sí, justo. Pero bueno, nada más un ejercicio así para que vean qué tan diluidas o qué tan subjetivas pueden ser una categorización de unos juegos, de los juegos. Y sí, pues por eso mejor te quedas en lo de siempre, ¿no? O sea, filler, euro medio, euro ligero, euro duro, NSD, NSD. Pues sí, y creo que me serviría más eso que el mejor juego para jugar cuando se va la luz debajo de la cama, pues también, no manches. El juego del planeta, sí, el juego más ecológico que haya. Ándale. Pero bueno, después de NSD, Brian, nos vamos al premio principal, que es el Spiel. Y el Spiel des Jahres, pues ya es el premio que ganó Catán y todos, que ya todo el mundo conoce. Los nominados son Captain Flip, que increíblemente estuvo diseñado por Paolo Mori. Paolo Mori, si no lo conocen, es el diseñador de varios jueguitos que la verdad me gustan, como el de Blitzkrieg, que es un juego de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, entre dos jugadores. También diseñó este jueguito que todo mundo odia por el arte, cuyo nombre acabo de olvidar. Venme cinco segundos. Concordia. No. Algo es el de una cara, ¿no? No, no, no. Uno que está todo feo, pero está bien chido el juego. Ok. Este... Todos los... Paolo Mori, Paolo Mori, Paolo Mori. Todos los Vincent Dutreit. Ah, los... Ah, ya, 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 ya. Y Paolo Mori, pues es el diseñador también de un jueguito que a varios nos gusta, pero el arte sí, y la forma en que se ve en el tablero también está muy, muy mal y le ha pasado factura. Es Ethnos, un jueguito de control de áreas con... que está bastante interesante. Y también, pues es un poquito más cercano a ustedes, chicos, porque es el diseñador de Libertalia. Entonces, ahí, pa' que... pa' que sepan quién es el buen Paolo Mori. Y lo que dice Captain Flip es que es un jueguito en el cual vas a reclutar a tu tripulación y ganar tanto dinero como puedas. En tu turno sacas una loseta de la bolsa. Si te gusta, te la quedas. Si no, la volteas y la colocas en tu tablero para empezar a armar tu tripulación. Vas a tener tableros donde vas a poder estar usando esa tripulación y demás para obtener uno que otro podrecito especial y poder conseguir más monedas. Y ya, o sea, es muy sencillito. Sacas una loseta y la pones de una u otra forma. Y ya, ese es todo el juego. No sé, no lo he jugado. No sé qué tanta profundidad de estrategia tenga. Lo que sí quiero decir es que los Spiel no son juegos pesados. Normalmente los Spiel llegan a ser juegos familiares. Y dentro de esa subjetividad de que es un juego familiar es donde están operando y donde se decide si es o no el juego lo suficientemente bueno para esta categoría. Si el juego resulta ser un poco más pesado que el aspecto familiar es cuando se pasa al Kennerspiel, del cual vamos a hablar después. Es que también ahí entra la subjetividad, ¿no? O sea, nivel familiar, pues qué familia, güey, ¿no? O familia de qué país, ¿no? O sea, definitivamente no creo que todos tengan la misma habilidad ni la misma posible accesibilidad a un determinado tipo de juegos. No, pues no. El shampoo trae instrucciones, Mario, por razones. Pero está chido. Ese está en Amazon. Amigos de México andan en Amazon. No sé si en Sudamérica, entonces. Está bonito el juego. O sea, ya lo vi y está chido. El arte me llamó bastante la atención y no está caro. 871 pesos. Habría que ver qué tal la rejuabilidad. Así es. Y dice que si lo pido hoy me llega el 8 de agosto. Ah, pues mira. Estaría relativamente pronto una semanita. O sea, ¿qué otro jueguito? ¿Ese fue el ganador? No, no, no. Es candidato. El ganador se los digo al final. ¿Qué otro tienes? El otro candidato que quedó fue In the Footsteps of Darwin. In the Footsteps of Darwin, pues vamos a... Somos periodistas que acabamos de llegar al bordo del Beagle. Y vamos a ayudar a Charles Darwin a terminar su libro En el origen de las especies. Durante su... Durante este viaje vamos a estudiar animales. Hacer mapas. Publicar nuestros descubrimientos. Desarrollar teorías. Y pues vamos a tomar diferentes acciones en el cual vamos a poder estudiar animales. O tomar inspiración de algunos personajes. Que se traduce en escoger una de las tres losetas que están apuntando al barquito donde estamos. Y lo colocamos en nuestro tablero. Y puede ser un animal para estudiar. O alguien de quien vamos a tomar inspiración. Algún personaje que nos pueda permitir ganar bonos y formas de puntuar. Y después también podemos viajar en el Beagle. Una vez que ya pusimos esa loseta, vamos a movernos tantos espacios como la distancia entre el Beagle y la loseta que nosotros agarramos. Y agarramos una nueva loseta para colocar. O sea, prácticamente estamos moviéndonos en una cuadrícula de 3x3. Y vamos a estar drafteando. Una vez que agarramos una loseta, nos movemos el barco. Y así vamos a estar buscando las losetitas. No sé qué fue lo que pasó ahí, pero como que se parece mucho también al Captain Flip, ¿no? O sea, losetas, estarlas colocando en tu tablero, estarlas drafteando y estar puntuando con ellos. Sí, está parecido. Sí, exacto. Ese está bonito. Ese está padre. Ya vi más o menos ahí cómo se juega. Está divertido. Y el arte está bonito. De repente como que me evocó el juego de enciclopedia. Andale, es como una versión reducidísima de enciclopedia. Ajá. Se ve chido. Está bonito. Habrá que probar a ver qué onda. También anda o andaba en Amazon ahorita, no sé. Pero es lo que te digo, luego se acaba, ¿no? En el momento de que... De hecho, desde que están ya, este, ¿cómo se llama? Anunciados. Anunciados, ¿no? Ajá. Ya es cuando empiezan así como a aparecer en radar de algunas personas. Pero no, este, lo puedes conseguir ahorita. Está caro en Amazon. Está en 1,546 pesitos mexicanos. Pero me llega antes. Si lo pido, me llega el 6 de agosto. Ah, perfectísimo. Y... Órale, para tener con qué jugar. Y el ganador, ahora sí, el que ganó el Spiel de este año, es Sky Team de Luc Ramon. Y en Sky Team es un juego cooperativo de dos jugadores únicamente, no más, no menos. Muy bueno. En el cual vamos a tomar el rol del piloto y copiloto y vamos a estar controlando un avión. Vamos a trabajar, este... Ah, no, de una aerolínea, perdón, no del avión. O no sé. Ahí dice en una aerolínea. No, es del avión. Somos del avión. Ah, ok. Ah, lo estás leyendo. Yo pensé que todo era de memoria. No, basta, crees. No, esto todo es... Ese es el departamento de estudio y de investigación. El George sí se preparó, oka. Y lo que vamos a estar haciendo es tratar de aterrizar ese avión en diferentes aeropuertos alrededor del mundo. Pues todo esto va a ser logrado al momento en que estás colocando tus daditos en los espacios correctos para balancear el avión, controlar su velocidad, extender los alerones, sacar el tren de aterrizaje y muchísimas cosas más. La verdad es que el tablerito se ve bueno, se ve un poquito más complejo de lo que yo creería que un Spiel estaría premiando, pero no sé. Yo no lo he jugado. ¿Ustedes ya lo probaron? Es lo que te iba a preguntar, Josh. ¿Ya lo jugaste? No, todavía no. Entonces, para que sepas, no, es una cosa súper sencilla. Así que probablemente sea el más sencillo de los tres. Deja de decir. No manches, ¿en serio? Sí. Te lo juro. O sea, es una baba, sí. Pero muy luna. El tema es que tiene su complejidad, pero ya en la ejecución. O sea... Sí, justo. La manera como te coordines con el otro jugador tiene un timing y unas decisiones bien interesantes. Y es que el tema está bien fácil, o sea, aterriza el pinche avión, o sea, no pasa nada. Debe llevar ciertas características en la senda de planeo que cambian de acuerdo a los escenarios que trae. Este, te pone tráfico aéreo de una manera bien sencilla, te pone ahí clima, te pone... Hay algunos, este... Algunos como temas modulares alrededor que van subiendo la complejidad. Entonces, tienes juego para rato, para dos, está toda madre. Para el café, está bien chido. Justo así lo utilizamos. Hay un objeto ahí en el juego que son los cafés, que te dan un modificador a tus lados. Pero como es una tacita, un token de una mini tacita de té o algo así. Pues de café. Nosotros lo aplicamos como eso, es un jueguito de 20 minutos. Entonces, como que queda bien para una situación así de rápido. Sí, está súper sencillo, Josh. Si tu vuelo es tranquilo, te puedes tomar tu café incluso. Pero luego se pone las cosas muy interesantes. Sí, justo. Entonces, está cañón ahí de repente, pero... Júguenlo, júguenlo. ... adecuado, muy bueno. Ese entró derechito en mi top 500 de juegos, entonces, recomendado por mí. Bueno, entonces ya saben, uno del 486 de Mario es Sky Team. Y pues ya nos vamos al... No, para un 200, sí. Y ya nos vamos al, ahora sí, al premio. Que yo creo que luego es el que estaba en foco de muchas personas. El que de repente le llegó a tener un poquito más de fe. Que es el Kennerspiel, que se supone que iba a premiar juegos ya más pesados, juegos de expertos y todo. Pero lo que terminó siendo este premio es uno que premia a los familiares plus, podría decirse. O sea, todavía nunca vamos a ver un juego de Vital a Cerda, de Julian Pombo, en este apartado. Ok. Pero bueno, los nominados, en este caso, los dos que quedaron así al borde, fue Zoom Un Zoom Legacy. Que es Ticket to Ride Legacy. Y es Ticket to Ride, pero pues con su campaña incluida, vas desbloqueando partes del mapa, vas desbloqueando, si no me equivoco, más cartas, más tickets y todo. O sea, si han jugado Ticket to Ride, imagínense que el juego se va expandiendo poco a poco hasta que terminas con un mapa que puedes jugar una y otra vez. De las reseñas que he llegado a ver es que, pues ya una vez que terminas la campaña, como que tampoco es que tengas muchas ganas de estar revisitando el mapa. Entonces, piénselo como un juego de solamente partidas limitadas. Por ahí creo que agrega una que otra mecánica nueva interesante, pero sigue siendo Ticket to Ride a final del día. La única razón por la cual no me he animado a conseguirlo es que se me hace carísimo, está por encima de los dos mil pesos. Y la verdad, como que no tengo ganas de gastar esa cantidad de dinero por un Ticket to Ride. Sí, y ahí va la pregunta abierta. ¿Qué todo tiene que de repente hacer Legacy también? Sí. Sí, ya se está haciendo más tendencia, ¿no? No, de hecho se apagó muchísimo. Cuando salió Pandemic Legacy, ahí sí fue así de, híjole, todo necesita hacer Legacy, todo necesita hacer campaña. Y entre Pandemic Legacy y Gloomhaven, pues ya, fue el boom de ese estilo de juegos y todo el mundo quería tener su Pandemic Legacy y demás. Pero se ha ido apagando mucho, ya ahora es raro cuando salga un juego Legacy. Campañas siguen saliendo de montón, pero juegos Legacy Legacy son poquitos. Ahí sí hay una dependencia a tener tu grupito de juegos, ¿no? Sin duda. Si saben qué, vamos a jugar esto por el siguiente mes. Si alguien falla, pues ya no es nuestro amigo. Órale. Entonces necesitas eso y necesitas ser fan del juego también para darle ese twist, ¿no? En este caso sí, porque es una reimplementación. Entonces, ¿qué otro, Josh? El otro nominado y el que a mí me hubiera encantado que hubiera ganado el premio, pero sabía que no lo iba a hacer, es The Guild of Merchant Explorers. Es un jueguito muy, muy bueno en el cual se van a estar revelando cartas. Vamos a estar colocando cubitos en los terrenos que marcan las cartas con la intención de conectar y hacer caminos para encontrar y explorar varias cosas en los diferentes mapas. Cada cosa que encontremos, cada cosa que hagamos nos va a dar dinero. El que tenga más dinero gana al final del juego. Lo interesante es que todos empezamos jugando con las mismas cartas. O sea, se revelan las cartas en el centro del tablero y todos somos iguales. Pero en algún punto de cada ronda vas a recibir dos cartas especiales y tienes que escoger cuál de esas habilidades usar. Esa la pones en un apartado especial de tu tablero y de ahora en adelante cuando en el deck salga activa la habilidad 1, cada uno tiene una habilidad 1 diferente. Luego va a haber una habilidad 2, una habilidad 3 y entonces tienes que estar buscando hacer sinergias con esas habilidades y demás. Y todas las habilidades se sienten rotas, tú estás bien feliz con tu habilidad, volteas a ver a tu vecino y te da envidia a su habilidad. Él voltea a ver la tuya y le da envidia, entonces se vuelve muy, muy divertido el juego. La verdad a mí me encanta. Sí, nunca te has cansado de recomendar ese juego. No lo hemos jugado y en su momento estuvo en la lista y ahorita creo que ya no porque hubo otras inclusiones y prioridades. Pero hay que echarle un ojo porque sí se ve muy atractivo. Ahí sí hay cierta cantidad de mapas, ¿no, este Josh? Son cuatro mapas en un juego base, la verdad es una cajota para el aire que trae. Hay una expansión que solamente pueden conseguir en la tienda de AEG. Pero pues si ustedes quieren pagar 10 dólares por su expansión y 40 dólares de envío, pues ya, ustedes saben. Sí, como que no hacen las cuentas, ¿no? No vale mucho la pena. Vaya, eso me llamó la atención. Sí, justo estaba en la lista y... Y por si tienen quejas... Y a cierto punto a mí... Y es que son hexágonos, ¿no? Así es. Cuando tenía la era AEG de Warchest, no tenía la fiebre de AEG. Se me hacía atractivo. Sí, de repente volteamos a ver ese editorial muy fuerte y de repente la verdad es que ya no está entre las favoritas aquí. Y si el idioma es problema para ustedes, lo pueden encontrar en español ya. Genex Games lo trae y por ahí anda rondando de los 1.200, 1.000 pesitos. Vientos. Excelente. Y entonces, ¿ese te hubiera gustado que ganara? ¿No ganó? No ganó. El ganador fue E-Mission, que se conoce como Daybreak aquí en el resto del mundo. Y es jueguito de Matt Leacock y Mateo Merepasi. Daybreak... Leacock es el de Pandemic, ¿no? Ajá, Matt Leacock es el diseñador de Pandemic. Y Daybreak, pues es un juego cooperativo donde vamos a estar manejando nuestras cartas para estar realizando diferentes acciones tratando de controlar la contaminación en el mundo. La verdad es que me llama mucho la atención. El arte se ve muy bonito. Y el manejo de cartas que propone, de cómo juegas una carta y se va mejorando o las sacrificas y demás, me gusta bastante. Y si quisiera probarlo, lamentablemente, pues es uno de esos juegos que no tuvo tanta distribución. Y una vez que salió nominado, se acabaron todos los poquitos que habían salido. Entonces ahorita estamos con los dedos ahí picándonos los ojos en lo que se deciden a volverlo a sacar. ¿Sí o sí lo tuvieron a la mano ustedes dos? No, nunca. No, nunca. Estuvo posible. Nunca estuvo... Nunca, no. No, ahorita, digo, estuvo disponible nada más en Estados Unidos, pero no había envíos a México, entonces por eso fue que no. Y está, o había copias todavía en el sitio oficial, pero la onda del envío sí lo pone un poquito más cariñoso. Aquí sí vale la pena hacer la mención de mi parte, que yo lo considero un excelente concepto, ¿no? Hay un sitio web del juego que se llama daybreakgame.org. Les recomiendo que se metan y le echen un vistazo porque el desarrollo estuvo siempre bajo la tutela de gente experta, ¿no? Sobre todo en temas de ondas globales, de clima, de afectación, de tecnologías, etc. Entonces, ahí viene la historia del juego, viene un tutorial y viene también una exploración de las cartas, que es toda una tentación para los que hacemos print and plays, porque vienen las cartas. Y cada una de ellas tiene un desarrollo, o sea, tiene un website dedicado en el que, pues, no solamente te explica cuál es la esencia de cada una de las cartas y las acciones como tal del juego, sino que tiene todo el marco conceptual y el contexto, ¿no? De lo que es un problema del planeta. Y a su vez tiene muchas ligas, tiene muchos links a sitios gubernamentales o de ONGs o de otra naturaleza que terminan todavía de meterte más a esos temas, ¿no? Sí, de hecho, las mismas cartas traen un código QR que puedes escanear. Exacto. Que te lleva a todo eso que estás mencionando tú. Ándale, es toda una onda así. Que no dudo que de la mano, que es un buen juego y por eso me imagino que fue premiado, también están premiando todo lo que gira alrededor propiamente del concepto del juego, ¿no? Me pareció una pasada, o sea, es el tipo de cosas que uno quisiera tener sí o sí por lo que representa, ¿no? Por lo menos en mi caso. Árale. Sí, se ve muy atractivo, ¿eh? O sea, viendo fotografías y cómo se ve. Definitivamente hubiera entrado en la colección, vaya, se ve, se ve atractivo. Sí, esperemos que próximamente esté disponible porque la verdad es que también le traigo ganas, quiero probarlo. No he visto intención de que pueda estar en español, por obvias razones hay muchísima documentación, todo en inglés, pero sí creo que el poderlo traducir a múltiples idiomas haría que brillara todavía más, ¿no? Sí, sería muy valioso, pues está en alemán, ¿no? Precisamente. Ajá, está en alemán y en inglés solamente. Pues bueno, con esos fueron los premios Spiel, ya fueron los ganadores, se los recuerdo. Kenner Spiel fue Daybreak, el Kinder Spiel fue Magic Keys y el Spiel de Jar fue Sky Team. Espero les haya picado el interés de estos jueguitos. ¿Habrá una última cosa que quieran decir de los Spiel o ya pasamos a los Golden Geek Awards? Pues la recomendación de siempre, espérame. No, yo sí, la recomendación de siempre, o sea, pues no termina de siempre ser placentero el conocer los juegos por muchas vías y pues si es para conocer los premios están bien, pero si es un argumento de compra, olvídenlo esto, no es por ahí que una vez sacudan esas telarañas mentales. Sí, tenía un conocido que tenía la costumbre de decir, no, 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 yo solo me compro los ganadores del Spiel y esa era su colección, que digo, está bien como colección, pero llegó un punto donde ganó el Spiel un juego que no le gustó y como que se empezó a desanimar bastante. Entonces, pues sí, investiguen los juegos, que esto les sirva para conocer jueguitos, pero que no sea el principal motor de compra. Ya lo habíamos dicho, muchos episodios hablando de esta temática, ya lo habíamos concluido, yo les decía que sí, justo son unos muy buenos, pueden ser no los mejores, pero al menos de que son una gran lista para que puedas, digamos, tener una idea de lo que está siendo jugado, pues es muy bueno, ¿no? O sea, creo que todos los que están ahí tendrán su razón, ¿no? Y en su forma son buenos, vaya. No sé si a todos les vayan a gustar, pero pues es una buena forma de gustar. No, jamás, jamás a todos les va a gustar. Sí, por supuesto. Mira, es como irte a la Feria del Mole, güey, ahí en San Miguel Lactopan o Atocpan, en el sur de la Ciudad de México, que hacen una feria y pues todos los pinches moles te pueden saber iguales, ¿no? Y de repente hay un ganador de la feria y dices, pues ya probé tanto pinche mole que a lo mejor ya no quiero probar ese, ¿no? O tengo para todos los moles y no estoy de acuerdo, ese no es el mejor, a mí me gustó más este. Pero pues son moles, güey, o sea, también hay un chingo de guisados diferentes, hay pozoles y hay fintangas y hay alta cocina, entonces pues también no se me entusiasmen de más, ¿no? Yo sí estoy esperando el premio de los chilaquiles, ese sí me interesa, así que cuando lo hagan producción, yo quiero estar. Sería voluntario en ese premio. Sí, sí, güey. Los chilaquiles wards. Pero bueno, con ese disclaimer nos vamos a hablar de todavía más ganadores de premios, ¿sí? El Golden Geek Awards, el Golden Geek, son los premios que da la BGG y es por medio de votación de diferentes usuarios de la BGG. Si tú eres un usuario de la BGG, no estás garantizado a poder votar. Esa votación se abre únicamente, creo que a los que tienen, a los que han ayudado a que la página exista, pues, con patrocinios y demás. Y creo que también puedes canjear un poquito de tus monedas que puedes ir obteniendo para poder participar ahí en la premiación. Ahora, ¿cómo obtendrías esas monedas? Pues sencillo, sube material, sube fotos, comenta en foros y demás. Solamente participando puedes estar obteniendo ese tipo de cositas. Sí, porque sí va a escuchar muy determinante, ¿no? O sea, los que pagan votan. Y si bien es cierto, pues también tienes otras maneras de recibir el privilegio de poder votar, que es participando, ¿no? Estar activo en la misma comunidad. Porque justamente este premio es de la comunidad. O sea, no hay como tal un juez que digas, híjole, pues, sobornaron a Mario, le dieron 50 cajetillas y pues ya. O sea, pero aquí estos premios del Golden Geek Awards tienen muchísimas, muchísimas categorías. Entonces vamos a empezar. Aquí en este caso, en vez de hablar de ganador por categoría, vamos a hablar de juegos. Que son 10 juegos los que están aquí en estos que fueron los ganadores este año. Y cada uno les voy a decir qué premio ganó. Entonces el primerito, pues, de un jueguito que ya hablamos, que es Sky Team. Sky Team ganó como el mejor juego de dos jugadores y el mejor juego cooperativo. Bien, bien, bien. Bien, de acuerdo, bien y bien. Estoy de acuerdo, sí, recomendado. Muy bien. Ahora sí, vámonos al ganador de Mejor Arte. Ya ves que tú habías propuesto, Omar, pues ya no eres tan original, lo siento. Ya lo había visto. Y el ganador de Mejor Arte fue en los Castillos de Borgoña, la edición especial. Híjole, no sé, la portada está increíble, pero pues si ven el resto del juego, como que ese arte no brilla tanto. O sea, se ve muy bonito todo el juego, pero de ahí en más a que yo diga, sí, justo el arte de Castillos de Borgoña. Como que, no sé, ahí sí tengo mis dudas, ¿no? No creo que sea el mejor. Ya ves como si está entonces interesante como premio. Ajá, no creo que sea el mejor. O sea, podrías ver el manual, perdón, podrías ver el arte de la caja de adentro. Está chingón, pero... Muchas cosas podrías considerar. Sí, ajá. Y creo que nada más sigue siendo el mismo tema viejo modernizado, perdón que lo diga así, o sea, ni siquiera fue una reducción a mi... No es como que podrías cambiarle la temática, si se llama Los Castillos. Sí, sí, por supuesto. Podías cambiarlo de época, pero creo que era justo que mantuvieran toda esa mística original y todo por respecto a estas personas que son fans, 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 fans de este juego y que no han podido tener una versión bonita en tantos años. Ajá. O sea, está bonito, está padre, pero insisto, creo que hablando de artwork, específicamente habría otras propuestas mejores según mi visión y concepto. Pero pues, está chido y ya de por sí el juego está chingón, entonces se ve padre. Ahora nos vamos al ganador de la mejor expansión y en este caso ganó Ark Nova Mundos Marinos, Marine Worlds. Yo ya jugué esta expansión, no se la voy a quitar nunca a mi juego de Ark Nova, la verdad es que creo que hace... Mejora el juego, mejora muchísimo la verdad la experiencia, le mete más asimetría con las diferentes cartas de las funciones principales. Todo lo que agrega la parte de los animales marinos me gusta, acelera el flujo del deck de cartas, también te da la oportunidad de crear combitos con cartas previamente jugadas, lo cual pues está padre. Vas armando ahí tus combos de coral, te agrega los pececitos y no sé, me gustó y aparte te deluxifica componentes así de la nada, en el cual tus cubitos pasan a ser animalitos. Los maravillosos pingüinos. Ajá, los pingüinitos y todo, entonces no, 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 no tenían por qué hacerlo, pero lo hicieron y yo se los agradezco y sí, la verdad es que sí es una chulada de expansión. Si aman el juego, ni siquiera tienen que pensarlo, o sea, ya para este entonces ya lo tienen, ya tienen la expansión, yo lo sé. Y si no les gusta Ark Nova, esta expansión tampoco va a cambiar ese pensamiento, simplemente es más de lo mismo, más mejor. Sí, ¿no? Se integra completamente. Ese está debajo ahí en la mesa, Josh. No, 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 qué decepción. Lo acabamos de sacar precisamente apenas para probarlo y no lo hemos dado, pero sí vimos los pingüinitos que se ven bien chidos. Yo soy el azul siempre, entonces me gustó el pez que trae. Es como un guild de Nemo. Está bonito. Yo normalmente juego, juego. Y sí se ve bueno, ¿eh? Es lo que vi, cómo funcionaba, se veía chido. Nada más, ojo ahí cuando la integren porque hay cartas que reemplazan, este, hay, hay todo una, unas fórmulas ahí para, para quitar y poner. Entonces ya una vez que lo tienen claro van a decir, ah, pues está bien, bien fácil, pero puede ser que para desenmarañar ahí como se hace, este, cueste algo de trabajo. Pero simplemente sigan las instrucciones que vienen. Exacto, sí, justo. Exacto, sí, sí, sí. 17 páginas, pero síganlas. No se sientan la gran cosa ahí diciendo, yo puedo acomodar todo esto porque, híjole. Ahora nos vamos al ganador de el mejor juego ligero del año y ganó Thunder Road Vendetta. Y aquí es donde yo tengo que meter mi cuchara y decir, ese juego no es ligero, tampoco es pesado, pero yo sí lo pondría en un punto medio porque hay muchas cosas que tienes que estar tomando en consideración. Para quienes no conocen Thunder Road Vendetta es un juego de Mad Max. Imagínense la escena de Mad Max donde van en la persecución por llegando a los tornados. Ese es ese juego. Vamos a estar ahí manejando nuestros carros, chocando con los demás, usando rampas, haciendo poderes especiales, activando disparos. Entonces, si le metes una que otra expansión, pues también te va a dar asimetría, te va a permitir usar un helicóptero. Bueno, ese viene desde la base, pero utilizas el helicóptero para estar disparando. Y hay diferentes terrenos, diferentes peligros. Cada peligro funciona de manera diferente. Los choques se resuelven con dados y demás. O sea, no es un juego pesado, pero yo sí creo que aquí estamos viendo el reflejo de que la BGG normalmente son jugadores ya clavados y todo. Entonces, por eso para ellos es un juego ligero. Sí se excedieron, ¿no? Oye, dijiste que no era pesado, no era duro, pero ¿qué tal el juego del año? O sea, si es bueno, vaya. Sí, a mí me encanta. La verdad es que me da un poquito de coraje que el Kickstarter haya estado tan caro. Porque la verdad es que tengo el juego base y solamente una expansión. Dijeron que iban a sacar las otras expansiones en retail, no han salido y ya salió el Kickstarter que mete todavía otra expansión. Entonces, sí, sí me duele porque es un jueguito que quisiera tener completo por la variabilidad que ofrece. Pero de todas formas, o sea, el juego base se quema muy rápido, de hecho. Pero el juego base con la expansión grande que es Carnage... No sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero la expansión grande, la primera expansión grande que salió, te mete el doble de fichas de terreno, te mete asimetría, te mete muchas cosas más. Entonces, esa sería mi recomendación. Si quieren Thunder Road y no quieren gastar tanto en la edición de Kickstarter, consigan el base con la primera expansión grande que salió. Carnage Devil's Run. Esa mera. Ya la encontré. Se ve bonito, se ve bien. Era el mítico juego que quería jugar con ustedes, pero ese día me corté el dedo y pues ya valió todo. Ah, pues ya ves. Sí, me acuerdo. Y aparte es una... Te lo traes para llevar, Jojo. Sí, sí, sí. Y aparte es una reimplementación. O sea, es un jueguito que ya existía y lo agarró Restoration Games. Y pues es lo que se les acompaña. Agarra juegos viejos y los moderniza. Ah, justo no es ironía si ese... No, o sea, esa es la política de Restoration Games. Sí, sí, sí. Ellos son los que hicieron Downforce, que también es un juego como del 70 y tantos. Son los que agarraron un match que originalmente era un juego de duelo de Star Wars que salió un ratito y se perdió. Entonces, sí, o sea, Restoration Games, mi respeto, se hacen cosas chulas. Pero sus Quickstarters están caros, en especial con el envío. Sí, maldito tema este de Kickstarter. Pero te decía, es buena señal, si alguien se toma el trabajo y el esfuerzo de hacer una reimplementación, o sea, todo el trabajo de rediseño, etc., pues quiere decir porque hay un background en el juego, ¿no? Entonces, está chido, está bueno. Ahora vamos con el jueguito que ganó el premio al juego medio del año y es Earth, el ganador de este premio. Para los que no conocen Earth, pues es un juego en el cual vamos a estar haciendo una cuadrícula, tratando de crear el ecosistema de nuestra isla. Justamente nosotros, nosotros como jugadores somos una isla. Tenemos nuestro clima, tenemos nuestro ecosistema y demás. Y pues con esa cuadrícula vamos a estar tratando de estar puntuando. La cuadrícula la vamos a estar armando en mente, teniendo que vamos a ejecutarla de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y esto es importante porque en los turnos de los jugadores vamos a, yo elijo una acción, pero esa acción también le da bono a los demás jugadores. Vamos a poner, yo elijo ganar 3 pesos y la acción dice que los demás jugadores ganan 1 peso. O sea, siempre los demás jugadores van a poder hacer la acción reducida. Y además se dispara un color de carta. Y ese color de carta, todos los jugadores activan las cartas que tengan de ese color en su cuadrícula. Haciendo que el entreturno pues sea prácticamente inexistente en el juego. Está chido. A mí esos juegos donde tú vas armando tu propio tablero con las cartas o con los Zetas o con lo que sea me gustan. Y este, no es tan complejo, o sea, por ahí escuché o vi o leí que de repente se quedaba un poquito cortito, ¿no? O este, por lo sencillo que es, pero yo creo que ahí está el mérito, ¿no? Pues es familiar completamente. Sí, yo... Aquí dicen que es Medium, pero... Estuve a punto de pecar, ¿eh? Así justo antes de tu comentario eso iba así. Digo, no es comparación, ¿no? Pero me acuerdo que cuando llegaba pues era la... Que decían, ah, pues es como un Ark Nova o es como un Terraforming. Entonces vaya haciendo esa comparación burla en ese entonces. Se parece más a Wingspan que a esos jugadores. Que a esos jugadores. Ándale, justo. Pero aún así, sí, sí, justo. Entonces, este, yo también llegué a pensar eso en algún momento. Mi única queja con Earth es que siento que le faltaba un poquito de variabilidad. O sea, sí tienes un montón de cartas y todo el show, pero todas se sienten como que si hicieras lo mismo. O pones cuadritos, o pones composta, o pones troncos, o demás. De diferentes formas y con diferentes motores. Pero sí se sentía como que la misma carta modificada de varias formas. Entonces, eso se parece bonito. Eso me gusta, por supuesto. Lo que me imaginaba, por ejemplo, de Inventions, de la cerda, es que justo, por ejemplo, esos Chain Actions eran la acción entera. O sea, es otra acción entera en su totalidad. Y no solo un pedacito de ella, ¿no? Entonces, en este, en Earth, creo que son más de lo mismo, pero pues bien, ¿no? Entonces, te permite cambiar a poner más de esto, o a hacer más de esta cosa. Sí, justo. Ese es como el principal, lo llamativo del juego. Es, pues, vas armando tú esa cuadrícula, tomando en mente de que quieres que se ejecute primero esta carta y luego esta, para ir armando tu motor. Pero, es un buen juego. Y es que está bien sencillo de explicar también por esa razón, o sea, no hay pirotecnia, así de cosas raras, ¿no? Sí, se lo damos más como mérito antes que queja, ¿no? Ajá, en nuestro caso, que es exactamente al revés, sí. Sí, y pues se supone que este año ya saldría la expansión Earth Abundance. Entonces, para los fans del juego, pues todavía ahí viene más contenido. Órale, y otro comentario al respecto. Es que, este, lo que he dicho siempre, o sea, no se vale que la primera impresión de un juego, cuando lo conocemos, ah, es como fulano, ¿no? Porque sí, ah, es como Wingspan, o es como, ah, y sale otro juego, ah, es como, yo prefiero, tapérate, güey, o sea, no es el mismo, ¿sale? Si fuera el mismo, pues te lo dirían, ah, pues es este güey, ¿no? Pero es otro. Entonces, si estás tan pinche corto para que tu opinión sea, ah, es como tal y por tanto sí, o por tanto no, pues estás mal, ¿no? Yo ahí lo que quiero agregar a tu comentario es que estoy de acuerdo cuando se usa para desprestigiar al juego. Pero cuando se usa como una recomendación de, ah, oye, te gusta este estilo de juegos, a lo mejor te gusta este otro, ahí sí me parece válida la comparación. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, como referencia, y aquí pasa muy seguido, que cuando empezamos a conocer o a desdoblar un juego, por ejemplo, ahorita que decías de AR, ¿no? Donde hay una acción principal que tú eliges y todos los demás obtienen algo a cambio. Entonces, el comentario que podría salir, ah, como Puerto Rico, ¿sale? O sea, se vale, porque ahí está como el ADN. Pero no quiere decir que el juego sea igual y hay gente que sí lo dice, ah, pues es, es tal, yo ya tengo tal, no necesito, ah, pues vete al carajo, güey. O sea, no, no, no te da pa' más la mente pa' ver que tiene 17 capas, güey. O sea, perdón. Bueno, saludos a los que les quedó el saco. Es como los que dicen, este es el mata esplendor y esplendor ya va por su edición del décimo aniversario, pero bueno. Exactamente, güey, pero bueno. No comments. Y ahora nos vamos al juego que ganó, el mejor juego pesado del año, el juego más innovador y el juego más temático. Y aquí Mario se va a deshacer en elogios porque el ganador fue Hegemony. Y como se muteó, este, les voy dando un spoiler. No, 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 no estoy muteando, Josh, haz la intro, haz la intro. No, 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 ahora solo por eso voy a hacer una intro que te va a enojar. Es Ruth, pero con políticos. Ya, ándale, desmiénteme. No. ¿De qué va y por qué te encanta? Mira, no, primero no es Ruth porque digo todo el mundo tiene claro, todo el mundo tiene claro qué es lo que está pasando, ¿no? Desde el primer momento. No tengo queja con Ruth, valga ahí entre paréntesis el comentario. El único desgaste un poquito para mí es tener que aventarme todos los, el aprendizaje de todas las excepciones y cosas particulares, ¿no? De cada, de cada facción. Bueno, algo que ayuda muchísimo en el tema, por el contrario, en Hegemony, es que el tema está perfectamente aplicado porque son temas, pues, del ámbito mundial, ¿no? O sea, de cómo se aplican algunos principios políticos, económicos, sociales de las diferentes civilizaciones, sobre todo contemporáneas, ¿no? De los diferentes países o tipos de gobierno o, en general, culturas, ¿no? Entonces, de eso va el juego, o sea, no es un juego de civilización como tal, tiene una parte económica muy interesante y, pues, eso me hace verlo como un juego sesudo, ¿no? Por lo menos en la parte donde se cazan el tema con, con las mecánicas, me parece muy, muy, muy padre. Y enamorado desde que vi el proyecto, ¿no? En Kickstarter. ¿Qué más te puedo decir? Sí, creo que ese juego estuvo, estuvo en este programa desde que entramos al KS, después cuando llegó, después cuando lo abrimos y tal. Pero, pero sí, vaya, ese estaría nominado a mi categoría, ¿no? De mejor implementación de temática. Sí, definitivamente. Sí, yo no lo he podido jugar, honestamente es un juego que nunca voy a comprar, temáticamente no me llama nada la atención, ahí sí, discúlpenme, perdón, no va conmigo ese tipo de temática. Pero, o sea, yo estoy encantadísimo de tener la oportunidad de jugarlo, o sea, me llama mucho la atención lo que el juego puede hacer. Es una de las partes que sin duda lo divorcia de lo que es la capa a la que estamos acostumbrados, ¿no? De las temáticas y demás, o sea, no estamos ante un tema superfluo, estamos ante el poder aplicar el conocimiento o el aprendizaje de cómo interactúan los diferentes estratos sociales y el gobierno. Entonces, hasta como escuelita está de lujo, ¿no? Ahí está recomendado. Y no es tan, no es tan difícil, tiene, como bien lo decías al principio, ciertas características particulares para cada jugador, para cada facción. Se facilita mucho cuando ya eres alguien versado en temas mundiales y con cierta edad y que tienes ese conocimiento de años, porque el tema está, o sea, todo te hace sentido de lo que estás haciendo contra la realidad, ¿no? Pero si no es así y has desperdiciado tu vida en temas superfluos y te quieres montar a un juego de esas características, pues lo vas a pasar mal. Tienes que, tienes que echarle coco ahí para prenderle. Oye, mi única pregunta sería, dado que pues es un juego en el que todos los estratos se están afectando, ¿no? Lo que hace uno afecta a los demás jugadores y demás. Hay mucha ventaja de un jugador ya que ya haya tenido, no sé, dos, tres partidas de juego contra alguien que apenas lo está tomando. En cuanto a estrategias y todo. No, hay unos que el azar te permite nivelar algunas cosas. Pero aquí, o sea, tú dirías, de todas formas dirías que un jugador nuevo puede ganar. Sí, es que también hay azar, este, Josh, porque pues obviamente tienes ahí ciertas características que no están bajo tu control. Ni siquiera bajo el control de dos o tres jugadores, pero de uno sí. Entonces, si toma la decisión, te cambia todo lo que estás viendo en el tablero. Si no la toma, pues puede ser que no. Porque tienes que estarle pegando a los impuestos, a los aranceles, a una serie de cosas que te afectan, ¿no? En ciertas etapas del juego. Ok, ok. Y pues de este juego, que la verdad yo sé que aquí el 66% de Tupitok ama con locura. Nos vamos a un juego sumamente más ligerito, llamado That's Not A Hat, el cual ganó el premio como Mejor Part Game. En este juego es un juego de memoria en el cual vamos a estar pasándonos regalos. Y tú tienes que decir, no, espérate, eso no era lo que tú dices que es. Y ya. O sea, es un party game totalmente. Chale. No, la verdad tampoco es mi estilo de juego. La verdad es que los juegos de memoria... Creo que a mí me gusta que los party games tengan como que la parte en el que el jugador tiene que estar aportando, el que se vuelve, el que despierta un poquito tu creatividad, ¿no? Hasta código secreto que me gusta mucho, en el cual tienes que pensar de cómo relaciono un T-Rex con un bocho para dar la pista de Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, de ese estilo de cosas. Ese tipo de juegos siempre requieren mucho del jugador, ¿no? O sea, más de la mitad de la partida tiene que ser el jugador haciendo lo que el juego necesita que hagas. Y eso está chido. Pero necesitas un modo especial y un entorno especial. Y varios jugadores. Sobre todo varios jugadores. Así es. El juego dice que va de 3 a 8. Como que no lo jugaré de 3 jugadores, pero bueno. Y ahora nos vamos a la categoría favorita de Mario, porque es el juego en el cual puede... Madrazo al micrófono. Es la categoría de Mejor Print and Play. Y el ganador fue Waypoints, del cual no sé absolutamente nada, pero viendo los Print and Play que están mostrando, híjole Mario, tú puedes dar vuelo con ese tipo de cosas. Sí, date grasa, ¿eh? Se ve bueno. Se ve muy bueno, o sea, se ve interesante. O sea, yo sé que si le metes galleta con tus Print and Play, puedes hacer cosas bastante, bastante llamativas, ¿eh? Ok, estos chavos de Postmark Games tienen varios, este... y están a la venta en su website. Puedo recomendar por ahí el de Boyes. Tienen uno que se llama Aquamarine, que es muy bueno. Y este Waypoint, yo ya les había echado el ojo desde hace mucho tiempo. Tengo esos tres, no he hecho el Print and Play, pero más o menos vi la rejugabilidad, o la jugabilidad. Y sí, o sea, son juegos muy bellos. Y lo más chido es que, pues, te lo imprimes, te consigues un lápiz, tres dados, dos fichas, tres corcholatas y ya darle, ¿no? Para quienes no sepan de qué va el juego, pues tiran un dado y eso determina el clima para la caminata. O sea, prácticamente tú vas a estar yendo de un punto a otro. Y, pues, dependiendo del dado, es el clima que te toca y cuánto tiempo tienes para hacer el trayecto. Puede haber muchas cosas que te van a estar afectando. Y, simultáneamente, cada quien en su mapita marca la ruta que va a estar siguiendo para moverse a esos lugares. Y afecta a dónde te lleves. Las montañas y los valles, pues, son un poquito más difíciles de atravesar. Pero te brindan un poquito más de recompensas. Entonces, para los que tengan oportunidad, ahorita busquen el juego. La verdad es que se ve muy bonito. Si logran estarlo imprimiendo en papel bonito, creo que vale mucho la pena, ¿no? Inclusive, hasta se me antojaría que este juego saliera a la venta en físico y no solamente Premier League. Cuatro libras cuesta, o sea, cien pesitos, por ahí así. Eso les cuesta una michelada. ¿Y qué te dan los billets? ¿Cómo? ¿Qué te dan los PDFs? Sí. ¿Qué te dan los michelada? Sí, te dan los PDFs. Sí, pero la michelada no la preparo, Mario. Ya me la dan. ¿También? ¡A boom! No, pero... O sea, honestamente, a mí sí me cuesta mucho las manualidades. Tengo registros hospitalarios que lo comprueban. Sí, sí, sí. Oye, pero se ve tan sencillo como imprime tres hojas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Consigue tus dados, imprime las hojas y... También hay que cortar, vaya. Pero bueno. Ahí está el premio del mejor print and play para que le echen un ojo. Y ahora nos vamos de algo que yo sí puedo hablar. El mejor juego en solitario que ganó Legacy of You. Legacy of You, la portada se ve bien épica. Es un guerrero chino que está con un arma a punto de golpear una ola con forma de dragón. Pero en realidad lo que estás haciendo es que estás a cargo de la construcción de canales para que el río no se atasque e inunde tu aldea. Al menos mientras estás construyendo estas cosas, te van a estar atacando bárbaros. Y ya es un jueguito en solitario de Shen Phillips que se tiene que jugar a manera de campaña. Dependiendo de cuántas veces pierdas, cuántas veces ganes, es lo largo o corta que va a ser tu aventura. Y dependiendo de tus decisiones y de lo que vayas logrando en el juego, son las recompensas o castigos que vas a estar desbloqueando. No quiero entrar mucho en spoilers de qué es lo que te vas a encontrar en la campaña. Solo puedo decir que está muy, muy interesante la mecánica. La campaña honestamente me quedó un poquito floja en cuanto a historia. Pero las cosas que vas desbloqueando, como es un pequeño euro de optimización y administración de recursos. No nada más de los típicos recursos de madera, piedra y eso. Sino que también tus trabajadores y la forma en que los usas. Me hubiera gustado muchísimo que este juego tuviera un modo en el cual no necesitaras la campaña para estarlo jugando. Esa es mi única, única queja. Porque la verdad sí es que sí me gusta mucho. Ese precisamente fue el argumental para que no llegara de este lado. Porque sí creo que depende mucho de la ejecución de la campaña. ¿Pero es solamente solo mods o...? Es únicamente solitario. Solitario, hecho y derecho. Pero sí, necesitas seguir la campaña. Vas llevando un poquito de... ¿Cómo se llama? No vas anotando, pero sí vas llevando registro de las cosas que has hecho, que has desbloqueado y todo. Por medio de un inserto que está muy, muy bien hecho. Que todas las compañías deben de ver el inserto de Legacy of You y copiarlo. Porque la neta me encantó. Es un inserto transparente. Y en el fondo de la caja viene dibujado que va en cada una de las secciones. Las cartas caben en micadas sin ningún problema. Y de hecho, no sé, siento que tiene más espacio del que necesita. Así que sí, me preocupa que en algún momento vaya a salir una expansión. Vaya, me cuelgo del comentario otra vez para ser incisivo y decirles a las editoriales. Que si a estas alturas tu juego no tiene inserto, no es un juego de mesa. Está aventado en unas pinches Ziplocs. Entonces, es alguna pinche cosa china que me estás queriendo vender como un juego de mesa. Entonces, esfuércense porque no venden barato. Por ahí va la cosa, ¿no? Hay juegos muy chidos. Qué bueno que comentas esto del inserto porque, este... Pues sí o sí. ¿O cómo ves tú, Josh? Eh, depende mucho del juego. O sea, honestamente... Porque sabemos, sabemos tú y yo sabemos que esos insertos los acabas pagando tú. Quieras o no. Este, si el inserto está bien hecho, caben las cosas y te ayuda a hacer el setup más rápido. Excelente. Porque luego hay insertos que dices, ah, cabe todo bonito. Pero el aspecto A quedó separado del B y de todas formas tengo que revolver el A con el B cuando lo saco del inserto y todo. Entonces, eh. Eh. Y hay juegos que, honestamente, también dices, ah, ¿sabes qué? O sea, no voy a usar los cuencos para cada jugador porque estar metiendo la mano y sacándolo tardo más. Simplemente agarro la bolsita y ten, aquí están todas tus piezas. Entonces, depende mucho del juego. Pero lo que sí estoy... Yo no estoy tan peleado con que haya o no haya insertos. A mí lo que sí me molesta es que el juego tenga más espacio del que necesita en caja. Eh, para allá iba. O sea, si tu juego no necesita inserto, estás cabrón, vas la caja más chica, ¿no? Sí, por favor. Ese sería otro mensaje, sí. Por favor. Y, dicho eso, nos vamos con el último jueguito de... Que resultó ganador en estas categorías. Bueno, en estos premios de los Golden King Awards. Y el mejor wargame que aquí, a lo mejor algunos de ustedes fanáticos de los wargames, de los cuales tengo desconocimiento absoluto, se van a enojar. Pero el ganador fue Undoubted, la batalla de Bretaña. Yo no he jugado ningún Undoubted. Ustedes saben que los juegos con temática histórica normalmente no son para mí. No es algo que me llame mucho la atención. Pero es un juego del cual he escuchado bastantes cosas buenas. Es un juego con puras cartas, si no estoy equivocado. Y, pues, es un juego que simula diferentes batallas. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de probarlo. No, conozco los Undoubted y sí, predominantemente son cartas apoyadas con algunas cheats. Y creo que los tableros se arman con algunas losetas, ¿no? Algunas losetas cuadradas que simulan el terreno, ¿no? Donde se realizan las batallas. Definitivamente creo que sí. No llega a ser un Wargame hecho y derecho, por lo poco que conozco y he visto de los Wargames. Pero precisamente esa poca complejidad, creo yo, lo hace más accesible para la gente que gusta de los juegos de mesa normalitos, ¿no? Que no son Wargames. Entonces, siempre le he tenido ganas a algún Undoubted. Y, pues, no, te digo, solamente he visto más o menos de qué van y cómo van. Y se ve atractivo este que comentas. Sí, y aparte, pues, siento que es accesible en cierta forma porque tienes toda la información en cartas y te permite guardar todo. De hecho, creo que en la primera edición que salió podías guardar las dos versiones, las dos variantes que había dentro de una sola caja. Entonces, eso también puede ser un atractivo, ¿no? Pues, si te gusta esa temática y todo. No sé si quepan en micadas, pero sí es problema de otro tipo de personas. Nosotros. Sí, por supuesto. Otro comercial, si tu inserto no admite las cartas en micadas, qué poca madre, ¿no? Gracias, saludos. Y, bueno, esos son todos los ganadores, pero, pues, les voy a dar un repaso rápido de los que estuvieron nominados ahí. Si ahí sale algo interesante, me interrumpen. De lo contrario, pues, nada más queda como dato para todo. En la categoría de juegos de dos jugadores, el ganador fue Sky Team y los competidores fue Undoubted, Batalla de Bretaña y Star Wars, el juego de construcción de mazos. Órale. No, ningún comentario. En el arte ganó, como ustedes saben, Castillos de Borgoña y los que quedaron ahí nominados fue Voidfall y Earth. Ok, Voidfall creo que estuvo a nada de gustarme. Es de Ian O'Toole el arte y este... Pero sí creo que está demasiado chillante en algunos aspectos. Y hubo algunos elementos que causaron aversión en mi persona. Unas piezas naranjas que parecen crestas de gallos. Ah, el fueguito. Sí, no, puta, es todo menos fuego, güey, o sea, eso afea todo. Perdón, pero eres la única persona en mi vida que he escuchado que le parece crestas de gallo. No, pues, digo, si a partir de que te lo diga no te lo remite, güey, tú estás mal, güey, o sea. A ti ya no te tocaron esos fueguitos de Lego y de Hot Wheels, man. Puede ser que no, puede ser que no, pero no, o sea, está bello, o sea, el concepto del juego son hexágonos, este, se antoja jugarlo. Otra cosa que me descorazonó mucho es que ya hay muchísimos threads para aclaraciones, minirreglas, excepciones y termina siendo un dolor de huevos, ¿no? No sé, no lo he jugado, no creo comprarlo nunca, pero es un juego en el cual el combate trae su propio manual casi casi, entonces dije, ah. Así es, me pasó igual. Aún así trae mejor concepto artístico que Casas Burgundy. Sí, por supuesto. En juego cooperativo, como ya saben, ganó Sky Team y los considerados fueron Airborne Rangers y Sleeping Gods Distance Skies. No he probado ninguno de esos, no tengo idea, pero pues por lo que he escuchado de uno y otro, creo que sí, Sky Team como que tenía más hype, más merecimiento también. En la expansión, ahí fue donde me dolió un poquito porque el ganador fue Ark Nova y vas a decir, ¿por qué te dolió? Pero si dices que es una muy buena expansión, bueno, porque las otras expansiones que también estaban nominadas son muy buenas, que es la expansión de Lost Ruins of Arnax, The Missing Expedition y la expansión de Cascadia Landmarks, las cuales pues creo que son, la de Lost Ruins of Arnax no me parece necesaria, porque es la que agrega la campaña en solitario, pero es muy buena si te gusta el juego. Y Cascadia Landmarks me parece una chulada para el juego, que si ya gastaste mucho Cascadia, la expansión, híjole, lo mejora mucho. Sí, ahí sí tienes razón, o sea, le pone la otra capa chingona que dejaron pendiente, o sea, esa por diseño estaba desde el principio, a mí no me engañanme. Es lo que te iba a decir, se me olvidó que teníamos expansión. No wey, esos son los objetivos, ¿no? Y todas esas, las cartitas. Ajá, y los nuevos tokens de madera que representan el terreno precisamente, ¿no? Hay arbustos y hay, no sé, rocas y no sé qué madres. Pero sí, está chido, está padre. También en Innovador ganó Hegemony, como ya saben, y los que quedaron atrasito fue Sky Team y Earthborne Rangers otra vez, que los invito a que le den click a ese jueguito, es un juego cooperativo, que la verdad sí es de campaña y todo lo que tú quieras y pongas pero, pero se ve muy bonito el arte de Earthborne Rangers, ¿eh? La verdad es que sí es uno que quisiera echarle el ojo más a detalle. Me lo voy a llevar de tarea porque ya se me antojó visualmente. Órale, pues vamos a echarle un ojo. Yo la verdad no, está fuera completamente del radar hasta ahora que sale este tema de los premios. ¿Earthborne? Ajá, Earthborne. O sea, como nacido de tierra. Earthborne. Y ahora nos vamos a juegos ligeros. Ya saben, ganó Thunderbolt Vendetta y los nominados fueron NAR y Far Away. Far Away, un juego que la verdad está muy bueno. Pero... Claro, está buenísimo. Y sí me parece... NAR está muy probando. NAR me gustó. Acaba de llegar, sí. Far Away sí me parecía un juego ligero. Tiene ese twist que te hace romperte la cabeza. Pero no sé si los comparas. Son jueguitos de cartas con reglas muy sencillas. Thunderbolt Vendetta. O sea, perdón. Pero en el momento en que tienes que considerar cómo... ¿Dónde vas a acabar? ¿Qué choque puede haber? ¿Cómo puedes activar tu poder especial? Ya son más variantes que... Que por eso digo que no me parece un justo representante de la categoría de juego ligero. Pero tampoco digo que sea un juegazo pesadote. Está bien, está bien. En juego medio ganó Earth. Pero los que estaban ahí compitiendo fue los Castillos de Borgoña y The White Castle. Ok. En juego pesado... No me disgustó... Ahora que lo digo, no me disgustó White Castle, ¿eh? Está horrible. No me gusta, no me gusta. Yo sé que necesariamente... Que no soy necesariamente la opinión más popular, pero no me gusta. ¿Escuchaste lo impresionado, Omar? Porque sí, 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 sí. Hubo... Ya... Aquí siempre es el pinche juego feo. Yo me estaba conteniendo. Gracias, Omar. Gracias. Tú eres el que puso la... Está bien. No, pues no. Se enojan porque no pueden con el pinche juego, pero bueno. No, no es eso, María. Pero bueno, te dejo seguir en tu ilusión, en tu castillo en las nubes. Entonces ahora nos vamos a juego pesado y aquí... Siento que no hago nada, dicen. Híjole. No, no diré nada. Pueden ir a ver mi reseña del juego y ahí está todo. Pero ahora en Hegemony ganó juego pesado y los siguientes que quedaron en esa fue Dune Imperium, la nueva versión, el Uprising, y Darwin's Journey. Y la verdad es que creo que Hegemony se lo lleva justamente. Siento que para los que disfrutan los juegos pesados es una muy buena innovación. Entonces, Dune Imperium pues ya existía antes y todo y no me parece tan pesado. Y Darwin's Journey sí está pesadito, pero no hace nada tan diferente salvo la construcción de tus trabajadores por medio de los sellos. Pero fuera de eso... Ahí ilústrame, antes de pasar a Darwin's Journey, nada más detente tantito. En Dune Imperium Uprising. Dune Imperium es un juego que nos gusta aquí. Sí, no es compatible. Ok, no es compatible. Pero ¿en qué sentido no es compatible? Ninguno, tengo entendido. No lo he jugado, pero las personas que lo han jugado dicen que mejoran algunas cosas, agregan mecánicas y todo. Y que, o sea, les pregunté a ellos incluso, me dijeron que sí, que si lo podía agarrar y yo lo podía usar como una expansión. Y que no, me dicen que es completamente un jueguito standalone, es como Dune Imperium 2, por llamarlo. Ajá, eso es lo que yo iba a comentar precisamente. No era la pregunta, pero asumes. No, no, sí va por ahí. O sea, más que nada para tener claro cuál es el espectro del hacerte de ese juego o no. O sea, me queda claro, me queda claro que sí es un standalone, me queda claro que no es este, un complemento, una... Vaya, el tema es, a ver, lo quiero, güey, pero ya tengo el otro, ¿sale? Entonces, ¿qué, güey? Lo que me están diciendo es que está más chingón y que fui un imbécil por haber comprado el primero, que este es el bueno. O sea, no entiendo, güey. ¿Me están haciendo la misma? Pues, la, 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 el consenso general, mi estimado, es que si te gusta uno, te va a gustar el otro. Sí, es como parte dos, ¿no? O sea, es como, es como cuando te compras Marco Polo y Marco Polo 2, no sé realmente qué tan diferentes vayan a ser. Puede ser, puede ser. Pues, yo lo que iba a referir era el Great Western Trail. Bueno, pero el Great Western Trail llevaba años ya que había salido. Ajá, por eso es donde puedes quejarte. Lleva dos años, güey. Sí, donde puedes quejarte es de a lo mejor el Argentina y el Nueva Zelanda que te lo sacaron juntos y a lo mejor uno te gusta más que el otro, ¿no? Pero el Great Western Trail ya llevaba sus añitos. Ahí sí no puedo, no puedo darle el mismo hachaque que le acabas de dar a Dune Imperium. No, no, y digo, está chido, o sea, precisamente nos gusta y a lo mejor ese lo vi y dije, ah, órale, qué chido, pero veo el tablero y veo lo demás, digo, ah, cabrón, pues, que es una expansión, ¿no? Ya trae otros, trae esos pinches cuernos, ¿no? Que son los gusanos, trae unos juguetitos ahí y dije, bueno, que no debió haber sido este desde el principio, ¿no? Porque no es expansión, ¿no? Pero que no es, total que ya es otro juego diferente, digo, ah, cabrón, está bien. Pues sí, es que ya es como las películas, ¿no? O sea, Dune y Dune 2, o sea, parte 1 y parte 2, ahora los juegos parte 1 y parte 2, está chingón, ok. Después de esa queja, nos vamos a los Party Games, donde el ganador fue That's Not A Hat y los ganadores, bueno, los que quedaron ahí fue Dixit, la edición de Disney y Nekojima. Bueno, honestamente, no tengo opiniones al respecto de ninguno de los dos, no creo que debería ganar Dixit, nada más porque es la edición de Disney, aún así le hayan cambiado una o dos cosas. Y Nekojima, la verdad es que lo vi, se ve muy bonito, pero no sé, los juegos de destreza no son lo mío y ahí estás armando tentederos para colgar gatos o una cosa así medio rara. Entonces, pues ya. En los Print and Play ganó Waypoints y los que quedaron en segundo lugar fue Flipdown y Naturópolis. Naturópolis, pues es la reimplementación de Sproulopolis, de Agrópolis y demás. O sea, es un sistema ya probado, hecho y derecho. Y Flipdown, qué bueno que no ganó el premio, porque la verdad es que la edición que está en físico está muy, muy bonita. Así que vayan, impriman Waypoints. Me voy a guardar el comentario porque sí me asusté cuando vi que era una baraja de Naipes, dije, órale. No, este, no, o sea, sí, sí utiliza la baraja de Naipes, pero no estás jugando con ella. Sí, no, propiamente no juegas, pero allá hay una baraja de Naipes. Trae un tablero de cartón también. Trae un tablero de cartón, trae expansión con poderes, trae combos. Es mi Roll and Bright, Flip and Bright, Verbo and Bright segundo favorito. Solamente le gana uno que ustedes ya conocen. Sí, por supuesto. Y también creo que va a ser mi Print and Play favorito porque ya tengo el 80% de juego. Ah, bueno, en tu caso sí valdría la pena que lo imprimieras porque puedes incrementar el tamaño de la imagen. Si compras la versión en física, sí te va a costar mucho trabajo estar viendo la pantalla. Ya ves que siempre el tema con mis ojitos está cabrón. Siempre ando metiéndole ahí mano a los íconos para hacer los grandes vientos. Gracias, Yoshi. Y lo has recomendado bien. Creo que tengo una lista de ahí de deseados y tengo una lista de deseados por culpa de Yoshi. Estaría bueno que la compartieras un día de este. Para saber cuánto vale mi opinión para ti. No, y de veras, o sea, por ahí de los que me acuerdo está, por ejemplo, Chomp, que también recomendaste. Ah, está muy bueno. Si puedes hacerte. La expansión no está necesaria, pero si consigues los componentes de lujo están muy bonitos. Trae las maderitas y eso, ¿no? Está chingón. El necesita, no, no, no. Trae cartón. También es bien piclava, ¿no? Necesitas comprar los componentes de lujo aparte. A menos de que hayas paqueado el Kickstarter. No, pues no lo hice. Pero sí, sí hay una lista culposa de Yoshi. Bien, entonces tengo curiosidad ahora. Nos vamos a Juegos en Solitarios y ganó Legacy of You, que me parece súper bien. Es un juego en solitario, únicamente solitario. Y los runner-up, o sea, los que quedaron atrás fue Airborne Rangers y Earth, que tienen sus modos solitarios. Y la verdad es que sí me gusta mucho que haya quedado premiado un juego en solitario y no un juego con modo en solitario. En juegos temáticos ganó Hegemony, ya sabemos. Y los otros clasificados fueron Sky Team y Doom Imperium Uprising. Para que le dé más coraje a Mario. No, no es coraje. Me gusta ese pinche Uprising. Me voy a quedar con los componentes más chidos de los dos. Voy a hacer mi versión. Tu Frankenstein. Para que te avienten el Doom 3 y te dé más coraje. No, pues, digo, ahí tengo la ventaja ya de conocer la historia completa de Frank Hebert. Entonces, me voy a tratar de adelantar a estos cabrones. Y el Wargame quedó Undaunted, la batalla por Bretaña. Y los que quedaron atrásito fue House of Agra, que sí se ve muchísimo más Wargame. Y también The British Way, que se ve completamente a lo que yo me voy a la cabeza cuando pienso en un Wargame. No sé absolutamente nada de estos juegos. Solo veo que tienen muy buena calificación. Si ustedes son fans de los Wargames, pues ahí me dirán después. Dejen en los comentarios si lo están escuchando en YouTube. Y listo, esos fueron los jueguitos y sus segundos y terceros lugares, respectivamente. De los Golden Geek de este año. Claro. Bien, pues, muy buenos. Oye, de lo que yo te iba a decir es que los temáticos, Sky Team y Hegemony, se me hacen buena competencia, ¿eh? O sea, creo que ya hablamos joyas de Sky Team, pero una de ellas era lo buena implementación que es. O sea, bueno, al menos mi padre y un poco lo que ya me ha permeado de conocimiento de aviación, está bueno, está entretenido. Ah, porque Mario es piloto certificado de simulador de vuelo. Piloto virtual certificado. Oye, y déjame decirte, suena, suena ñoño, güey, pero a veces estamos llenos de arbolitos, animalitos, este, maguitos. Cosas que odias, Maguién. No, 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 cosas que odio, o cosas que existen. Los maguitos no existen. Neta, no, que existen en el mundo como temas, güey, o sea, como dibujitos, güey, espérate. Espérate. Este, es obvio que cuando volteas de repente y ves algo así, como lo que está diciendo Omar, pues te llama la atención y lo profundizas más y ves que está chido y dices, orale, güey. O sea, así hay muchas cosas. Sí, está bien. Este, sí, debemos darnos ahí la oportunidad de salir y hacerlo un poquito out of the box, ¿no? Para sondear o probar algunas cosas que se ven que, pues, no son tan comunes, ¿no? En las temáticas de los juegos de menús. Mucho menos licencias, ¿no? Completamente apartado. Sí, detallitos. Es como las bebidas del Coffee Rush. O sea, las que tienen hielo son heladas. Por supuesto, güey. Qué sorpresa. Y los lates tienen leche. Tienen leche. Oye, este, ¿algún otro premio tenemos por ahí para compartir de volada a este Josh? También tenemos The American Tabletop Awards. Ya no son tan famosos, pero se está empezando a hacer renombre de este juego. El cual, pues, buscan, ahora sí que, hacer como la competencia de los Shpil. Acá un poquito más agregado. Nacen en el 2019. O sea, realmente son premios bastante nuevecitos. El logo está bien feo. Parece, parece de firma de arquitectos. Así que no tuvo para contratar un diseñador. Pero bueno, este, lo que tuvieron, tienen unas categorías bastante interesantes. Que se llama Early Gamers, Casual Games, Strategy Games y Complex Games. Entonces, aquí para que veas que no tengo... Sí, hay variedad. No se parecen a los otros. No, pero para que vea los ganadores. Tú me dices. En Early Gamers ganó Blood Party. Honestamente, no tengo idea. Nada de Blood Party. No tengo idea. Muy de niños. La verdad que, bueno. En juegos casuales ganó Seas Alden Paper. Que estoy seguro que a ti te gusta mucho ese juego. Es una belleza ese picho. Muy bueno. Muy bueno. Habla tantito del juego, si quieres. No, pues es los juegos que hacen un chingo con muy poco. O sea, básicamente tienes algunas cartas que te dan acciones cuando las combinas con otras. Es muy simple. Y hay una parte ahí en la cual, pues tienes que conocer muy bien el timing. En el cual haces tu información visible, ¿no? Tu información no se oculta la mayor parte del tiempo. Y hay dos maneras de puntuar, mediante color o mediante precisamente el puntaje que te dan esas combinaciones o esas parejas de cartas. Y si sucede que en el momento que tú forzas la terminación de la ronda, no tienes los puntos, la mayor cantidad de puntos de todos los que participan, te castigan puntuando un criterio más bajo que los demás. Entonces, tiene ahí una parte de riesgo en el momento en el cual ejecutas ciertas decisiones. Entonces, es un simple deck de cartas, muy bonito. El arte es de origami con tema del mar. Sí saltan papers, se llama en inglés, y océanos de papel en español. Entonces, si pueden, consíganlo porque vale la pena. Ojo, no se explica tan rápido. O sea, puedes generar ahí algunas miradas así de, ¿qué pedo, güey? O sea, pero paciencia y dándole dos rondas de pruebas les queda claro. Y a volar es un juego que no quieres dejar de jugar para sacarte la ruptura o la pérdida de alguna mano. La otra categoría fue Strategy Games, juegos de estrategia, donde ganó Thunder Road Vendetta. Obviamente, volvemos a encontrarnos con este juego. Y nada más para que tengan contexto, el año pasado ganó esa categoría Planet Unknown. Y el año antepasado lo ganó Cascadia. O sea, lo cual nos da a entender que son jueguitos que podrían ser un family plus en esa parte de juegos de estrategia. Y ahora nos vamos a juegos complejos. Les voy a decir primero los ganadores del año pasado para que vean más o menos de qué tipo de juego estamos hablando. En el 2023 ganó Carnegie, esa categoría. Alta cocina. Y en el 2022 ganó Arnak. ¿Saben qué juego ganó este 2024? No sé, dinos ya. Por favor, por favor. Omar, 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 presta atención. The White Castle. Ah, buenísimo. Oh, ya. Entonces, pues ya. Cúmbrenlo en su tienda más cercana. De eso sí hay un chingo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Es que no sé, una vez que se termina el hype, ya ves que los descontinúan y no vuelven a hablar de ellos. No sé. Sí, no, güey. Entonces, no sé si todavía está disponible o no en su tienda más cercana. Por cierto, también las pinches micas es un huevo ese juego, ¿eh? O sea, unas nadan y otras no quedan. ¿En serio? A mí no me pasó cuando yo lo tuve. No, pues es que a lo mejor te gusta que naden. Ok. No, no, no. Luego te pasó la... Seguramente el tipo de cartas, ¿no? Igual y la marca. Entonces tamaño Catán, pero bueno. No, no, no. Pero pues pongo que quedaron un poquito más apretaditas que otras. Pero sí es en la misma talla. No me pasó, pero... Va, va, va. Es que tú compras las caras. Igual ya no lo tengo, entonces no me acuerdo. Pues no, ese tamaño no. Pero pues ya, ya es un problemita que ya no tengo. Porque ya no tengo el juego. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Yo les iba a decir del... Bueno, ya acabamos, ¿no? Con este premio. Sí, ya, ese fue rapidito. Ya los tengo. Spiel Portugal. Ok. Spiel Jogodano. Ok. Primero todos los nominados tienes. Pero... ¿Ya está el del 2024? No, ¿sí? Sí, pues te estoy en su website. SpielPortugal.org. Ok. Categoría Jogodano. Ok. El Jogodano. Ejemony. Núcleum. Scholars of the South Tigris. Y Horsley Scharish. Mira, antes de que digas los ganadores, les voy a decir quiénes fueron los que han ganado este premio. Ok. Nomás para que se den una idea de los jueguitos. Ok. Este... En el 2010... En el 2006 ganó Imperial. 2007 ganó Brass. 2008 ganó Agricola. 2009 ganó María. 2010 ganó Troyes, para los cuates. En el 2011 Hora et Labora, que la neta es una chulada. En el 2012 Keyflower. En el 2014 Nations. En el 2015 La Granja. 2016 Mombasa. 2017 Great Western Trail. 2018 acá el señor Vite la Cerda con Lisboa. 2019 Root. 2020 Barrage. 2021 Imperial Struggle. 2022 Imperial Steam. 2023 Carnegie. Entonces sí hay bastantito de dónde escoger, ¿no? Y una cosa que ya no hacen, por lo que estoy viendo ahorita, es que antes personalizaban el trofeo de acuerdo al juego que ganaba. Y, o sea, estoy viendo el que le tocó a Brass. Está bien bonito con su cubito ahí de cobre. El de Tuá con los dados de vidrio. El rondel de Hora et Labora está bien bonito. Entonces, lástima que ya no sigan con esa práctica. Era muy bueno. Sí, eso sí. Sí, el Imperial Steam es una placa ahí. Muy chido. Siempre son dignos de voltearse a ver porque tienen... Son juegos de capas, ¿no? Mira, a pesar de eso, diría que de los ganadores no hemos jugado muchos. Pero de los nominados diría que muchos sí. Puede ser que sí. Espera, espera, espera. Déjame encontrarlo. Pero apenas están nominados, ¿no? Todavía no hay ganador. Sí, ni siquiera hay ganador. Ah, ok. Entonces podemos decir quién creemos que va a ganar. Va a ganar Heartless Carriage, Nucleum, Equation, Hegemony o Scholars of the South Tigris. ¿Quién es tu favorito? Ah, bueno, ¿has jugado alguno de aquí, este, Josh? No, no he jugado ni uno. Nomás los conozco. ¿Cuál te suena para que gane? Para que gane, siento que el premio va a estar entre Nucleum y Hegemony. Ok, tú, Omar. Sí, pues yo te iba a decir Nucleum. O sea, creo que sí. Yo, por supuesto que soy fan de Hegemony. Pero sí, yo creo que a Nucleum le han hecho demasiado, demasiado ruido y publicidad. Entonces, algo lleva. Pero no creo que este premio se vaya por la publicidad y todo. Si no, Carnegie no hubiera ganado. Porque, perdón, pero, o sea, sí será muy buen juego Carnegie. Pero no es como que haya sido el juego popular del 2023. Tienes razón. Entonces, eso eliminaría a Nucleum. Porque creo que más de la mitad del valor de ese juego está por ahí. Igual Evacuation, ¿eh? Yo creo que no, digo, puede ser divertido, puede estar chido, pero no creo que sea. Definitivamente ninguno, ni Scholars, ni Evacuation, ni Nucleum, debería tener la estatura de Horseless Carriage y Hegemony. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Bueno, pero estoy viendo Horseless Carriage y se parece al de Museo de Historia en Antropología. ¿Ustedes saben cuál? Comenten si conocen de qué estamos hablando. Ah, ponle tu que esto no está, pero bueno. Se parece totalmente al, por ejemplo, al, el que tú hiciste P&P, el que van a sacar uno nuevo, el de comida. Mira, para que la gente sepa, Horseless Carriage es de Splutter Spelling, o sea, es de los diseñados, del editorial del burrito de Rooms and Boats y también del Food Chain Magnate, que estamos de acuerdo que el arte y producción no es, no es lo mejor del mundo. Pues podría serlo, pero... Por eso es lo que comentaba, que se parece. Sí, y luego una cosa que es bien padre, no sé si puedan ver las imágenes del juego, pero hay unos recortes de cartón. Sí. Que uno pensaría qué es lo que te sobra del, ajá, qué es lo que te sobra del troquel. Pero no, esas cosas se utilizan para estar usando en el juego. Entonces me parece la cosa más padre y al mismo tiempo más estresante del mundo. Ajá. ¿Cuál era? Ah, pues justo Inventions, ¿no? ¿Cuál era el que te decía? Pampero. Pampero es el que decía, estos no los tires, porque sí son del juego. Ah, sí, exacto. Qué bueno que me dices para cuando abra mi copio hacer cuidadoso. Sí, ten cuidado. Sí, a este juego siempre le he echado ganas, Horseless Carriage. Pero como todo juego de un peso mayor a cuatro, este, como que le entras con, con miedo porque tienes que. A ver, también aquí otro pinche comentario, o sea, este, estos juegos hay que jugarlos bien porque me he escuchado por ahí comentarios de que no sé si lo jugué bien, güey. A ver, espérame, si es un pinche juego que avientas a la mesa y lo juegas en quince minutos, pues está chido que no lo juegues bien. Lo vas a poder jugar bien alguna vez, está bien. Pero uno de estos, pues está cabrón, o sea, o lo juegas bien o ni te metas, güey. Y porque, pues ahí, todo está también engranado en estos juegos que si lo rompes, ¿no? Entonces, nada más queda ahí la recomendación, ¿no? De que se tomen su tiempo para, para aprenderlo bien y estar sacando las dudas en la primera partida, ¿no? Porque si luego de eso dicen, ah, no me gustó, sí me gustó y no sé qué hice, pero sí, me da hubo que la chingada. Está bien. Entonces, tu pronóstico es que va a ganar Hegemony. Sí, ojalá y pudiera ganar este jueguito, está bueno. Yo también me voy con Hegemony. Y tú, Omar, te vas por... Horseless Carriage. Ok. Entonces, todos vamos a estar decepcionados cuando gane Núcleo. Sí, hombre, qué tal. Pero de hecho, o sea, siguiendo lo que dijiste que juegos de cuatro, todos son juegos de cuatro con excepción de uno. ¿Cuál crees que no entre ahí? Así, sin buscar. ¿Cuál crees que no tenga? No, Hegemony es 4.2. Es el segundo más alto de los que están aquí. Evacuation. Exacto, Evacuation. Se queda a nada de ser un juego de cuatro de complejidad según los parámetros de la PGG. Evacuation tiene un 3.99. Sí, son juegos que sí son... Me muestra que sí son juegos pesaditos, ¿no? Justo. O sea, a lo mejor no pesados, pero tienes que entrarles con... Complejos, yo diría complejos. Miedo. Ajá, complejos. O sea, tienes que entrarles con seriedad, o sea... Sí, justo. Al tanto de qué chingado está pasando y por qué. Tampoco de inicio, pues, conoces las pinches losetas, los hexágonos, ¿no? Este... Que están disponibles. No conoces tampoco el... Cómo va a estar reciclando... Bueno, no reciclándose, sino saliendo los niveles de las cartas, de los inventos, de las ideas y de los inventos. O sea, no conoces nada del juego, güey. Entonces, la primera partida, pues, hay una... No deja de sorprenderte en algunos momentos, ¿no? Ah, mira, este te daba tal cosa, este te... O sea, es imposible que conozcas todo. Por eso, ahí también va el complemento de la recomendación. Jueguenlo varias veces. Cada vez se van a estar sintiendo más cómodos, ¿no? Y ya, propiamente hablando del juego, nos dimos cuenta que es el más complejo que tenemos de acuerdo al ranking de la BGG. O sea, supera... ¿Ya le gana a On Mars? Ya, ya le gana. Por algunas centésimas, entonces... Está chido porque, a pesar de que es tan complejo, sí te da unas sensaciones bien chingonas. O sea, te vaya como te vaya, ¿eh? Omar me sacó un buen de puntuación al final porque yo, honestamente, no volteé a ver con todo cuidado los objetivos. Sí, vivimos las cartas y al final yo tenía tres hexágonos de esos de desarrollo de... No puedes, este... Y yo no tenía ninguno, güey, entonces... Ya. Me dediqué más bien a sacar... Me dediqué a intentar combiar y utilizar lo que pudiera. O sea, anda neta, ¿no? Te dedicas a aprender. Y este... Pero con darle más porque sí, este... Es un juego que cada vez te hace sentir más cómodo, ¿no? Sí. Una, aprendimos en dónde están las cosas. O sea, buscar qué cosas en qué lugares. Entonces, sí fue aprendizaje totalmente. Y yo el problema en el que ya me enfrentaba era que me volvía loco. O sea, como estabas buscando hacer cierta acción y hay muchas formas de llegar a esa acción. O sea, porque la puedes encontrar de beneficio en muchos lados. Entonces, yo me seguía... Pensar en tu secuencia. En dónde sale de este lado. Ajá. Sí. Y luego, ah, y esta acción, entonces, ¿de dónde salía? Entonces, me daba una vuelta como de siete chain actions que luego, no, pues no, no. Tengo tres. Y ni eso, a veces ni los teníamos. Tienes dos. A mí me llegó a pasar también en una de mis partidas. Y sí, sí. O sea, sí te acabas así. Es que sí hago esto, esto, esto. Pero luego me pasa... Ya ves que tienes que de repente estar gastando tus chain actions. Y eso te puede llegar a costar también más a futuro de perderlas, pues. Sí, sí, sí. Me llegó a pasar que por andar buscando esa optimización, entre comillas, hacía acciones que no necesitaba hacer y que nomás era así como el paso previo. Y después, cuando ahora sí necesitabas la chain actions, ya me la había comido en la pasada. Sí, exacto. Entonces, no... Sí, pues es que te sigues. O sea, ah, ok, esta la encuentro aquí. Bueno, y esta aparece acá también. Entonces, te vas como tres pasos, tres, cuatro pasos atrás y luego nada más podías hacer dos. Entonces, sí, sí, sí. Sí, yo estaba encadenando en mi cabeza así el super mega chain action y no hacía nada. Lo difícil es entender, o bueno, no el juego, pero entender cómo hacerlo bien ya en tu estrategia. La memoria, sobre todo la memoria de corto plazo, es el tipo de inteligencia más barata que existe, pero cómo es necesaria para algunos de estos juegos, eh. O sea, este, definitivamente tienes que estar ahí. Yo les decía a Omar, pues hasta toma notas, ¿no, güey? O sea, así como te codificas aquí, acá y acá. Pero pues de eso se trata, ¿no? De encontrar la mejor manera de optimizar esas secuencias. Está bien chingón, bien chingón. Sí, sí le tiré mucho a pel, neta. Perdón. Entonces, es oficialmente el juego más complejo de Vital la Cerda. No sé si estoy de acuerdo. Es que no, ¿verdad? O sea, yo le decía a Mario que se me hacía sencillo. O sea, la primera vez que lo aprendí. O sea, reglas, reglas no creo que sea el más difícil de aprender. Eso estoy seguro. No, por supuesto. No estoy de acuerdo. Es complejo la toma de decisión. Sí, ahí sí. Ahí sí, es donde puedo. Pero es que de todas formas, los argumentos que te puedo dar para defender a Inventions, te los puedo dar para defender a On Mars. Sí, yo creo que más bien es lo concreto que está. O sea, a ver, güey. Y una... Nada más antes de... ¿Le busques por donde? Sí, perdóname, perdón. Está bien, me callo. Creo que el factor de que On Mars dependes mucho también de estar analizando lo que los demás están haciendo. Y en Inventions puedes estar muy concentrado en nada más lo tuyo y de repente aprovecharte de los otros. Creo que el factor jugadores extra para mí todavía le hago un poquito más en complejidad lo de los otros. Híjole, es que ahí me acabas de romper el mundo, porque yo no consideraría nunca la dificultad lo de los jugadores. No, no, no. Dentro de lo que tienes que estar considerando. O sea, siento que es más estático Inventions que On Mars en ese aspecto. Sí. No estoy tan de acuerdo contigo, más bien desvío un poquito el foco de atención de lo que dice Josh, porque Inventions tiene una lucha encarnizada con las columnas para intentar disuadir al rival de ir a una ubicación o a otra para no darte ese pequeño punto de influencia que necesitas para hacerte de otro chain action, por ejemplo. Este, el siguiente turno. Sí. Entonces, sí, ahí, yo lo veo mucho como la, ¿cómo se llama? El pequeño cuadrito de acciones que tiene Inventions o como Sandra, ¿no? En Kanban. Tienes que estar adelantándote a la intención también del rival, ¿no? En algún momento. Entonces, sí hay buena interacción en ese sentido. Ah, no, no, no digo que haya, que no haya buena interacción, ¿no? Sí, tienes que estar volteando a ver al güey de lado. Sí, 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 pero siento que eso es más prominente en On Mars. No sé, no sé, siento que hay más oportunidad de montarte en la espalda de alguien que se descuide en On Mars que en Inventions, pero no sé, no sé. Denme, denme el resto de este año para darle más partidas a ambos. Yo creo que estamos cometiendo el error que muchas veces tratamos de disuadir a la gente en estos programas que no haga, de caer en las comparaciones un poquito inútiles, ¿no? O sea, tienen su alma, tienen su personalidad, se disfrutan, son diferentes, le encuentras y no le encuentras. Sí, no, a ver, nada que ver. Y tienes suficiente, tienes en el tema de la complejidad o del gusto, pues unas cosas bien subjetivas, ¿no? A veces se facilitan unos que se ven bien complejos. Yo me, por ejemplo, tu tía, este Omar, mi hermana, se mete muy bien a los juegos, pero por ejemplo no pudo con Scoville, Cap, por el tema de las combinaciones de los colores. Y dices, no mames, o sea, para mí es tan básico, para ella no lo es. Y ahí en ese juego, si no le entraste bien a las combinaciones de colores, que se supone que aprendiste. Oh, ya te mataste solo. En especial si se los acomodaste a los demás. Sí, entonces, este, pues. Ahora, aquí voy a decir una cosita que no estamos considerando nada más. En la votación del, no, deja tú el precio, estos juegos caros. Este... La cantidad de gente que ha aportado su granito de arena de opinión en complejidad en On Mars son 1570 personas. Y la cantidad de gente que ha opinado para Inventions es 281. Entonces, yo le daría un poquito de año, un poquito de tiempo para ver cómo se van nivelando esas estadísticas. Pero, lo que es cierto es que son juegas. Sí, sí van a bajar. Tiende a bajar. Yo he visto juegos que en la línea del tiempo, la complejidad o el peso va bajando, ¿no? Más que subiendo, siempre bajan. Entonces, ya es una muestra representativa. Digo, si son 250 y tantos güeyes igual de locos que uno que hay en el mundo y que ya aportan algo, pues está chingón. Gente de bien que juega a la cerda, ya saben. Por supuesto. Gente bonita. Oye, nomás por pura curiosidad y para mandar saludos aquí a Julián Pombo. A Vital, sí, saludos. No, o sea, a Vital la cerda, el día que aprenda a hablar portugués, los saludo con todo el gusto. La caipirinha, los garotos. No, 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 para Julián Pombo. O sea, su juego tiene una complejidad de 3.83 pampero. Nomás quería ver cuánta gente lo ha votado. A 41 personas que, pues, rápido vayan y compren pampero y vayan y voten. Órale. Sí. Son 41 personas que lo testearon y que ya sabían jugarlo. Sí. O sea, y que ya lo conocían y que al menos habían visto de qué iba. Y me leo el manual para antojármelo. Porque cuando veo... Yo creo que ese... O sea, lo que nosotros hemos testeado del posible juego es cabrón. O sea, sería el... Por dos puntos sería el de mayor complejidad en nuestra ludoteca. O sea, entonces yo no dudo que pampero por ahí esté igual de canijo. No, pues yo... O sea, todavía no lo jueguen. No. Lo que he leído es que está bastante accesible. Nada más, insisto, hay que entrarle a esos juegos, hay que entrarle con seriedad, ¿no? Y no... Ya terminamos la partida, pero me quedó la duda de que hicimos... O puta, pues no me chingues, güey. O sea... Está bien, no voy a decir más. Entonces, el tema con este tipo de juegos es que, insisto, le tienes que meter al aprendizaje. Léete el pinche manual. También por ahí, me escuché por ahí entre los videos que uno anda viendo. Sobre todo en YouTube, un güey que descaradamente decía, yo no leo manuales. Ay, güey. Sí, pues fue suficiente como para escrolear y cambiar de pinche video, porque... Sí, la verdad. Pues en qué manos estamos, güey, o sea... Hubiera hecho exactamente lo mismo yo. Sí, por supuesto. Pero bueno, que quede como anécdota. No me pregunten quién fue ni lo vayan a andar buscando. Pero si lo encuentran, putenlo de mi parte. Oye, pero no dio más explicación. Ya no supe, pues me fui del chingado de ahí. Va, va, va. Es que voy a decir... Bueno, no. Eso mejor se los cuento en privado. Ok, listo. ¿Tenemos algún otro premio por ahí pendiente de mencionar? Yo creo que hay muchos, ¿no? Sí. Pero pues bueno. Premio 2P Talk. A ver, ¿tú premio alguno de los juegos que te has encontrado por ahí, Josh? Por favor. Si tuviera hoy que darle el premio, o sea, de los juegos que he jugado este año, ¿quieres que lo mencione como los del 24 o los en general, lo que ha sido nuevo para mí este año? No, no, en general. Yo creo que, digo, parte de la intención que siempre hemos tenido aquí es alertar a la gente de algún juego bonito que nos hayamos encontrado. Y si llegó siendo del año 2016, pues está chido, pero lo estoy descubriendo ahora. Entonces, seamos atemporales y haz alguna recomendación digna de mención o premio a este, Josh. Pues mira, para este año, que haya salido este año, tengo dos candidatos muy interesantes que se van a volver tres porque todavía no ha jugado Pampero, pero estoy seguro que cuando juegue Pampero va a entrar ahí. Bueno, estoy hablando de Harrow County, un jueguito que la verdad ya he hablado de él en el canal. Te hace creer que es un juego abstracto, pero la verdad sí tiene mucho coco. Es un juego asimétrico que brilla de dos jugadores. De tres se vuelve un poquito interesante. De cuatro no lo recomendaría tanto, pero de dos es una lucha bastante interesante. En un juego abstracto que te da asimetría, te da un manejo de selección de acción bastante bueno. Y es un jueguito en el cual tienes que estar súper pendiente de lo que están haciendo los demás jugadores y ser oportunista. Y la temática y la producción, una chulada. Ya me leí la novela gráfica y está buenísimo. Y mi segunda postulación para este premio ficticio que no vamos a dar, probablemente va a ser para ARCS. Tengo que jugar más ARCS, solo le he dado una partida. Híjole, si todo funciona como creo que debe de funcionar, porque después de mi primer partida me quedé con muy buenas sensaciones. Quiero seguir probándolo, quiero probar la campaña. Si todo va de acuerdo a lo que me dejó la primera sensación, ARCS pueden meterse en mi top 10 de todos los tiempos. Seguro, seguro, con lo que ya probé, se va a quedar en el top 20. Pero tiene posibilidad de volverse uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, ARCS. Órale, vientos. ¿Qué necesitas de ese juego, Josh, de ARCS? ¿Un grupo también comprometido? No. Si nada más tienes el juego base, puedes jugarlo perfectamente con nuevas personas y todo. Tiene asimetría, pero no es una lata de explicar como Root, por ejemplo. Lo que sí te puedo decir es que la mecánica principal del juego es un trick taking. Y si no entiendes esa parte, si no entiendes cómo funciona, se te derrumba todo el juego. Pero cuando sabes cómo funciona, está bastante interesante cómo hacer que tus manos malas se vuelvan manos buenas. Cuando tienes manos buenas es bien sencillo. Sabes que vas a hacer una acción chingona y listo. Pero cuando no tienes tanta oportunidad de eso, es ahí cuando empiezas a romperte la cabeza de cómo sacarle jugo a un turno malo. Y eso me gusta mucho. Sí, ARCS ha estado muchas semanas ya como trending. Ah, y lo que tengo que decir es que si aparte te compras la expansión que mete la campaña, de todas formas no es como que necesites un grupo muy extenso. Sí se recomienda que juegues el juego base con estas, o sea, que las personas que jueguen la campaña ya hayan jugado el juego base al menos unas dos o tres veces. Pero la campaña son tres partidas y las reseteas. Entonces tampoco es como que te vaya a consumir el año entero en terminar una campaña. Ya, ok, bien. Ahora, pues ahí están las recomendaciones de Chupy Chup para la gente que nos escucha. Y ustedes, o sea, nomás me echas a mí al fuego y... No, es que... Fue como la de Josh, es la buena. Perdón, esto es primero más. No sé si tú, Omar, te hayas sorprendido de alguno por ahí en el mediano plazo porque no hemos jugado mucho tampoco. Pues yo iba a decir este familiar, así el premio Tupi Talkal familiar, recomendación, party, sí, semi-party. Yo lo pondría, sería el fit to print. Ah, es muy bueno. Me sorprende que les guste. Un marcito a nuestro corazón. Es que ciertamente yo he tenido un par de partidas adicionales con un grupo de amigos. Pero no, a mí también me gustó. Aquí les lo jugamos, sí. Pero es que es muy bueno, sí. Está chido. Sí, sí, pero no es un estilo de juego que yo les recomendaría a ustedes. En especial por la parte de juego en tiempo real. Pero ok, ok, ok. Me gusta. No, es que fíjate, ahí somos inteligentes y aplicamos la de PUN 10 minutos. Da igual, tú tárdate. Tú júgalo bien. No así, ¿eh? O sea, ciertamente sí lo jugamos con el tiempo adecuado, pero es que no nos tardamos tanto, vaya. Lo tomamos como lo que es, ¿no? Así rapidito y vamos y ya. Sí, yo creo que son pocos, ¿no? Los de tiempo real que tenemos. A lo mejor ese es el único, no recuerdo otro. Bueno, Factory Foner, ¿no? Factory Foner. Pero creo que no tomamos como un componente de vital importancia al tema de las prisas o de, no, o sea, a ver, dale, güey. O sea, a lo mejor llega un momento donde llegan los primos o ya somos cuatro y si echamos a andar el tema del tiempo real como se debe. Pero mientras no pasa nada. O sea, vamos a desdoblar el juego, ¿no? Siempre apegados a ser flexibles por ahí. Ese y el que pegó en Navidad, también Wondering Towers. Esos dos. Buenísimo. Ese me gustó mucho, mucho, güey. De plano, a ver, ¿cuántas así? Platíquenme de Wondering Towers rápidamente porque lo tengo en la mira pero no he investigado mucho. Órale, sí, sí es bueno. Es un juego de, ¿qué sería? Movimiento de trabajadores y de los Zetas a la vez. Vaya, tu trabajo es llevar a tus tres magos, a tus tres brujas, o más si tienes menos jugadores. Entonces, al castillo donde está el cuerpo. Pero es castillo y todos los castillos se van a ir moviendo. Entonces, tú puedes en tu turno con dos cartas que tienes. Tienes tres cartas de hecho y vas a utilizar dos en mover o torres o tus brujas. Entonces, si mueves tus brujas, pues obviamente las avanzas esos espacios. Pero si mueves las torres, obviamente tú puedes elegir qué nivel de esa torre mover. Si mueves la torre entera, tal. Entonces, vas a cubrir con esas torres lo que se encuentra en la casilla a la que llegas. Entonces, pues tus brujas se van a ir a estar perdiendo entre los castillos. Se van a ir a estar moviendo con castillos, dentro de esos castillos. Entonces, vaya, se va como una tarea loca el llevar a tus brujas allá. Todas las torres son multinivel, como las pinches pirámides, ¿no? No, cuando digo multinivel es que si tú mueves una torre que está en el tablero a un espacio donde ya hay una torre, pues se monta arriba de ella. Y lo que hace es ocultar a los pinches maguitos que ya estaban en esa torre. Entonces, hay una parte en la cual debes de tener memorizado o una referencia de dónde chingados están tus, en qué torres están tus magos. Porque hábilmente los rivales te las van a esconder. Y a la vez tú tienes que estar haciendo movimientos ahí entre mover los magos o las torres para hacer lo mismo. Entonces, el tablero va cambiando. Es un concepto bien interesante de una rueda de torres que se van moviendo y van cambiando de nivel de acuerdo a lo que vas moviendo, ¿no? Y adicionalmente tienes unas pociones mágicas que te dan ciertos beneficios el pago por ellas, ¿no? O sea, las pagas para obtener ciertos beneficios. Entonces, también hay un timing de hacerlo cuando necesites ser eficiente, ya sea para causar daño o para liberarte de alguna presión de lo que está girando ahí. Entonces, se ve tierno, es de esos juegos que se ve hasta ñoño, pero es una pinche carnicería. O sea, está bien interesante. Está bueno. Me da la vibra así como de Island. ¿Cómo se llama el de nosotros? Survive. Survive. O sea, tiene ese estilo de que vaya, se jugaría en ese momento con la familia, pero está puteador. Y muy rápido. Llega así como rápido. O sea, me refiero a la dinámica del juego. Si te pasas de la rueda, te pasaste y tienes que dar otra vuelta. Y ponte chingón porque en el turno de otro está moviendo las cosas. Entonces, si no estás viendo lo que está pasando, no puedes voltearte a ver el móvil y decir, ah, ya me toca. No, pues ya te chingaste. Quién sabe dónde estén tus magos, güey. Entonces, esa parte está chida para involucrar a toda la gente, no a la familia. Y aparte que es un juego que basta seis jugadores. Exacto. Exacto. Está muy padre. Con ese juego encontramos una cosa horrible que deseamos que no exista en los juegos de futuro. Un montón de expansiones chiquitas. Que es lo que acabo de ver, que tiene... Ah, no. Mini Spell Expansion 1, 2, 3. Sí, no las necesitas o te las imprimes o las escribes en servilletas, güey. O sea, no pasa nada. Guau. No, no, no. Una práctica que descubrimos con ese fue el hecho de que te pusieran una cantidad de meeples con ciertos colores, que son los colores que vas a utilizar con esa cantidad de jugadores. O sea, se vaya, te ponen cinco y cinco azul y naranja, y luego solo cuatro verdes, y luego solo tres naranjas. Ah, sí. Y luego solo dos morados. Yo también lo odio. Odio eso igual como lo odio en Dragones del Mar. Sí. Eso, sí. Porque dices, yo manches, quiero jugar rosa, no puedes a menos que seamos ocho personas, ¿qué? Sí, sí, vaya mi mentada de madre para el que se le ocurrió eso. Son pinches, o sea, son piezas de madera, no mamen, o sea, sí, de verdad, que poca madre, otra vez lo digo. No, pero aparte hasta logísticamente está medio feo, porque dices, a ver, entonces, vamos a jugar con X número de piezas. O sea, tú naranja, no saques nada, tú verde saca cinco, tú azul saca ocho. Híjole. No, 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 es una verdadera locura, güey, o sea. Estuvo feo, pero bueno, en conclusión, de corazón, de corazón, neta, si conocen a alguien que se le haya ocurrido esa idea, o si de puro pinche rebote me está escuchando alguien que haya tenido esa idea genial, neta, güey, neta, vete al infierno, cabrón. O sea, neta, o sea, gracias, perdón. Y con eso nos vamos, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Híjole, esperemos hayan disfrutado este review de los premios que hay en el mundo de los juegos de mesa, yo sé que nos faltaron varios. De todas formas, espero hayan salido antojados y el que no nos gusta a nosotros un juego no quiere decir que ese juego sea malo y que no lo puedan disfrutar. Así que, de todas formas, si les llamó la atención alguno, vayan y búsquenlo. Y pues ya nos vamos despidiendo que ya hace hambre, hace ganitas de cenar. No saben realmente en qué momento estamos grabando esto, así que quédense con la duda si ahorita nos vamos a ir a desayunar o no. Y no olviden que nos pueden escuchar de todas formas en todas las plataformas de podcast los sábados y andamos también en YouTube en el canal de Geeknight Games. Y por favor vayan y dense una pasadita por nuestro Instagram para que el Community Manager despierte y empiece a activar más esa página. Pero de momento les quiero agradecer que nos hayan escuchado, nos hayan dado una partecita de su día para que entremos en su casa. Tomen agua y yo, Josh, les digo adiós y los dejo con Mario y Omar para que se despiden. No dejen de jugar. Gracias a todos, se les quiere, qué bueno que estuvieron de vuelta aquí con nosotros y nos vemos la siguiente vez. Jueguen un chingo, diviértanse y vaya, se trata de pasarla a toda madre en cualquier situación, con cualquier persona. Y vaya, aquí lo que siempre se les desea es que cada vez puedan sentirte más a gusto y más cómodos en este mundillo. Gracias Josh, gracias Omar, nos vemos. Adelante. Bye, disfruten los juegos, disfruten los premios, voten por sus favoritos. Espero que les hayan gustado los premios de Tupi Talk. Nada, muchas gracias a todos por escucharnos y a ustedes por estar con nosotros siempre, Mario y Josh. Y esperamos verlos la próxima semana, aunque sea, no sé qué iba a decir, pero vaya, me maríe porque escucharlos, que ustedes nos escuchen, vaya. Puedes empezar otra vez, no pasa nada, eres el editor. Espero que en su día, tarde y noche. No, en la edición se corrige como no tienes idea. Pásenme un buen día, tarde y noche. Hasta luego. Gracias, bye. 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 Gracias.